El fútbol es un gran deporte capaz de sorprendernos con sus situaciones extrañas e inusuales, que nos dejan muy pensativos y que hoy por hoy lo convierten en un verdadero espectáculo. Es por eso que te invitamos a ver momentos raros en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, donde el futbolista Gerrit Holt más asombroso, así como también uno de los fotógrafos, para simular ser uno de ellos. Después de tomar unas ciertas fotos, se la regresó al chico y le agradeció por permitirle eso. Miramos además este gesto de Erling Haaland cuando el árbitro estuvo disputando su último partido. El noruego intercambió camisetas con él y no dudó en colocársela de inmediato, aparte de que se tomó unas fotos junto con el juez demostrando tener una gran personalidad. Aparte, como si eso fuera poco, mira este gesto atrevido que tuvo este futbolista con la jueza, atreviéndose a tocarle un pecho en pleno partido. Y esta no se lo tomó a mal ya que lo miró con una vista desafiante. De los momentos más extraños que han ocurrido en un partido, podemos resaltar también este, donde el futbolista al ser derribado sostuvo la pelota con sus dos pies para poder elevarla e intentar retener la posesión de ella. Estos jugadores demostraron un increíble talento haciendo jugar a su equipo, consiguiendo marcar el gol en una cantidad de tan solo 12 pases, como si se hubieran disfrazado de aquel FC Barcelona de Messi, Xavi e Iniesta. Mira este momento gracioso que protagonizó Thiago Alcántara. El brasileño dio el pase a la dirección equivocada cuando se confundió con el aviso publicitario, pensando que por los colores era un compañero suyo que se había subido por la banda. Este futbolista impresionó a todos en pleno partido, debido a la asombrosa manera para anotar este gol. Después de recibir el centro, hizo un gesto muy similar al del ganador del premio Puskas, Oliver Giroud, conectando la pelota de taco en el aire. Si algún día te sientes con mala suerte, pues mira este clip de este futbolista. En su primer intento para definir, estrelló la pelota en uno de los palos y en el rebote, teniendo una nueva chance, nuevamente le pega en el palo. También fíjate de este futbolista que intentó superar la marca de su rival, pero se terminó resbalando con una de las vallas que se encontraba en el borde del campo y se llevó por el frente al pobre camarógrafo que solo estaba filmando el partido, dejándolo knockout sobre el suelo. La esférica dio dos veces consecutivas en el travesaño y cuando el de la neta. En esta acción de situación para el Bayer Leverkusen, Kiblin entraba para sustituir al mexicano Chicharito Hernández, pero el latinoamericano se estaba demorando mucho, así que tuvo que ser corrido por uno de sus rivales que lo estaba persiguiendo por detrás, todo con la intención de no perder más tiempo. Por otro lado, este guardameta no puede gozar de los mismos beneficios del alemán, pues mira cómo de manera escandalosa, después de que la pelota tomara altura, no reaccionó en lo absoluto para intentar tan siquiera tomarla con sus manos, y esta impactó en su rostro para meterse en su arco. Estos futbolistas del Wolfsburgo ejecutaron de manera impecable el tiro libre, cuando varios de ellos formaron una falsa barrera detrás de la original. En la ejecución dieron un pase hacia donde se encontraban ellos, para que uno la tomara y pudiera rematar para marcar el gol. Entre las celebraciones más extrañas que han habido en el fútbol, no podíamos dejar atrás esta, en la cual el delantero después de marcar el gol, se sacó una máscara que tenía en una de sus medias para colocársela en su rostro, y realizar un gesto que acompañó a su celebración. Mira qué gran manera para sacar un centro fue lo que tuvo este futbolista, a pesar de estar presionado con el límite de la raya final, sacó el centro con mucho estilo, al realizar el gesto conocido como el no look, que fue conectado cerca del punto penalti por uno de sus compañeros para el gol de su equipo. En medio de esta entrevista al portero Steven Mandanda, alguien le arrojó una botella de plástico hacia su dirección, por suerte el arquero tuvo unos grandes reflejos para atajarla e incluso ofrecerle agua al reportero. Continuamos con esta jugada llevada a cabo por Marcus Rashford, donde el inglés pasa entre todos sus oponentes para poder definir, pero se terminaría tropezando con su compañero Anthony Elenga, provocando que el número 10 se molestara mucho con él. Por otra parte vemos cómo se arroja el centro al medio para Cristiano Ronaldo, el cual le quedó un poco alto y por tal motivo el portugués la toma con sus manos para introducirla a la portería. Ahora nuestro protagonista es Kylian Mbappé, a cargo de esta oportunidad desde el punto penalti, cuya ejecución impacta en el palo y luego cuando toma el rebote la termina mandando por encima del travesaño. Qué mala suerte, ¿verdad? En este caso nuestro protagonista es Antonio Rudinger, el cual llevó a cabo una vergonzosa escena. Al querer entregarle la pelota a su portero, no se logra entender muy bien con él y más bien la termina mandando a propia meta. En este momento observamos al español Pedro, que recibió esta buena pelota por detrás de la defensa y define de forma magnífica aventándose este taconazo de espaldas al arco, el cual se transformó en un verdadero golazo para el Chelsea. Fíjate lo que le ocurrió a este portero, al momento de recibir la pelota se enreda con ella sin saber cómo controlarla, lo que permitió que su oponente se la pudiera arrebatar y por tal motivo el arquero no tuvo de otra que cometerle falta. Miramos esta situación de penalti, cuya ejecución es detenida por el guardameta y en el rebote el portero vuelve a atajar. Además, en un tercer intento la definición de un defensor logra despejarla justo sobre la línea. Qué impresionante, ¿no? Vamos con el portero Diego Benaglio, que tuvo algunas dificultades al intentar despejar la pelota, porque se la deja a merced de su oponente, el cual cabecea de primera impactándola en el travesaño, quedándola el rebote en bandeja de plata para simplemente mandarla a guardar. En esta escena se aprecia al inglés Theo Walcott, que se había caído al suelo por una falta causada por un oponente, pero el delantero se pone en pie de inmediato y logra pasar entre todos sus rivales, pisando a Aria para sacar el potente zapatazo de derecha que terminaría en el fondo de las redes. Antes de comenzar el partido entre Chelsea y Wedham, los jugadores se encontraban en el túnel para ingresar al campo de juego, y se pudo apreciar como un niño le jugó una broma a Thiago Silva, haciéndole creer que iba a saludarlo, por suerte el brasileño no se sintió ofendido por eso. Resaltamos esta jugada a favor del Manchester United, donde se tira un centro para Zlatan Ibrahimovic, y el sueco la toma con un excelente remate de volea que fue tapado por el guardameta, pero al parecer el disparo de Ibra fue muy fuerte, porque el arquero se terminó lesionando uno de sus brazos. En esta jugada observamos como el portero salió de su área para cortar el pase hacia su oponente, pero como había dejado su arco descubierto, tuvo que ingresar otra pelota adentro para evitar que el rival realizara el saque de banda rápidamente, lo que ocasionó que también se molestaran con el guardameta. Hacemos énfasis en los jugadores del Borussia Mönchengladbach, que fueron muy astutos en la ejecución de este tiro libre, porque se aprovecharon de que sus oponentes estaban distraídos, para que uno de ellos ejecutara rápidamente hacia la portería para marcar el sencillo gol. Fíjate de esta ocasión, donde el defensor y el portero no se entendieron para nada, permitiendo que la pelota pasara de largo, quedando a merced del delantero, que simplemente tuvo que empujarla con la portería vacía, probablemente el gol más fácil en toda su carrera. Ahora apreciamos esta jugada, donde un futbolista pudo aparecer por medio para definir. A pesar de la tapada del portero, la esférica continuó su dirección hacia el arco, cuando de repente un propio compañero suyo la despejó sobre la línea, evitando el gol de su propio equipo. También fíjate de este futbolista, que intentó superar la marca de su rival, pero se terminó resbalando con una de las vallas que se encontraba en el borde del campo, y se llevó por el frente al pobre camarógrafo, que solo estaba filmando el partido, dejándolo knockout sobre el suelo. En la situación de situación para el Bayer Leverkusen, Kiblin entraba para sustituir al mexicano Chicharito Hernández, pero el latinoamericano se estaba demorando mucho, así que tuvo que ser corrido por uno de sus rivales que lo estaba persiguiendo por detrás, todo con la intención de no perder más tiempo. Por otro lado, este guardameta no puede gozar de los mismos beneficios del alemán, pues mira cómo de manera escandalosa, después de que la pelota tomara altura, no reaccionó en lo absoluto para intentar tan siquiera tomarla con sus manos, y esta impactó en su rostro para meterse en su arco. Estos futbolistas del Wolfsburgo ejecutaron de manera impecable el tiro libre, cuando varios de ellos formaron una falsa barrera detrás de la original. En la ejecución dieron un pase hacia donde se encontraban ellos, para que uno la tomara y pudiera rematar para marcar el gol. Entre las celebraciones más extrañas que han habido en el fútbol, no podíamos dejar atrás esta, en la cual el delantero después de marcar el gol se sacó una máscara que tenía en una de sus medias para colocársela en su rostro y realizar un gesto que acompañó a su celebración. Mira qué gran manera para sacar un centro fue lo que tuvo este futbolista. A pesar de estar presionado con el límite de la raya final, sacó el centro con... En medio de esta entrevista al portero Steven Mandanda, alguien le arrojó una botella de plástico hacia su dirección. Por suerte el arquero tuvo unos grandes reflejos para atajarla e incluso ofrecerle agua al reportero. Continuamos con esta jugada llevada a cabo por Marcus Rashford, donde el inglés pasa entre todos sus oponentes para poder definir, pero se terminaría tropezando con su compañero Anthony Elenga, provocando que el número 10 se molestara mucho con él. Por otra parte, vemos cómo se arroja el centro al medio para Cristiano Ronaldo, el cual le quedó un poco alto y por tal motivo el portugués la toma con sus manos para introducirla a la portería. Ahora nuestro protagonista es Kylian Mbappé, a cargo de esta oportunidad desde el punto penalti, cuya ejecución impacta en el palo y luego cuando toma el rebote la termina mandando por encima del travesaño. Qué mala suerte, ¿verdad? En este caso nuestro protagonista es Antonio Rudinger, el cual llevó a cabo una vergonzosa escena. Al querer entregarle la pelota a su portero, no se logra entender muy bien con él y más bien la termina mandando a propia meta. En este momento observamos al español Pedro, que recibió esta buena pelota por detrás de la defensa y define de forma magnífica, aventándose este taconazo de espaldas al arco, el cual se transformó en un verdadero golazo para el Chelsea. Fíjate lo que le ocurrió a este portero, al momento de recibir la pelota, se enreda con ella sin saber cómo controlarla, lo que permitió que su oponente se la pudiera arrebatar y por tal motivo el arquero no tuvo de otra que cometerle falta. Miramos esta situación de penalti, cuya ejecución es detenida por el guardameta y en el rebote el portero vuelve a atajar. Además, en un tercer intento la definición de un defensor logra despejarla justo sobre la línea. ¡Qué impresionante, ¿no? Vamos con el portero Diego Benaglio, que tuvo algunas dificultades al intentar despejar la pelota, porque se la deja a merced de su oponente, el cual cabecea de primera impactándola en el travesaño, quedándola el rebote en bandeja de plata para simplemente mandarla a guardar. En esta escena se aprecia al inglés Theo Walcott, que se había caído al suelo por una falta causada por un oponente, pero el delantero se pone en pie de inmediato y logra pasar entre todos sus rivales, pisando a Aria para sacar el potente zapatazo de derecha que terminaría en el fondo de las redes. Antes de comenzar el partido entre Chelsea y Wedham, los jugadores se encontraban en el túnel para ingresar al campo de juego, y se pudo apreciar como un niño le jugó una broma a Thiago Silva, haciéndole creer que iba a saludarlo. Por suerte, el brasileño no se sintió ofendido por eso. Resaltamos esta jugada a favor del Manchester United, donde se tira un centro para Zlatan Ibrahimovic, y el sueco la toma con un excelente remate de volea que fue tapado por el guardameta, pero al parecer el disparo de Ibra fue muy fuerte, porque el arquero se terminó lesionando uno de sus brazos. En esta jugada observamos como el portero salió de su área para cortar el pase hacia su oponente, pero como había dejado su arco descubierto, tuvo que ingresar otra pelota adentro para evitar que el rival realizara el saque de banda rápidamente, lo que ocasionó que también se molestaran con el guardameta. Hacemos énfasis en los jugadores del Borussia Mönchengladbach, que fueron muy astutos en la ejecución de este tiro libre, porque se aprovecharon de que sus oponentes estaban distraídos para que uno de ellos ejecutara rápidamente hacia la portería para marcar el sencillo gol. Fíjate de esta ocasión, donde el defensor y el portero no se entendieron para nada, permitiendo que la pelota pasara de largo, quedando a merced del delantero, que simplemente tuvo que empujarla con la portería vacía, probablemente el gol más fácil en toda su carrera. Ahora apreciamos esta jugada, donde un futbolista pudo aparecer por medio para definir. A pesar de la tapada del portero, la esférica continuó su dirección hacia el arco, cuando de repente un propio compañero suyo la despejó sobre la línea, evitando el gol de su propio equipo. Bukai Osaka tuvo la chance de patear este penalti, y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba un afán muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista, que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora, que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero. Un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó, y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. En la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor, hacia un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre el Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que en la tribuna se encontraba una fan muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista, que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora, que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle a Amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Procedemos con este partido entre Tottenham y Chelsea, checándose cómo se arrojó este tremendo balón para Fernando Lorente, y el delantero no consiguió rematar correctamente, desperdiciando una chance inmejorable que causó el lamento de su entrenador. Pero fíjate cómo tan solo unos minutos después, fue sustituido en la ventana de cambio. Al parecer al DT no le gustó para nada esta actuación suya. Hablamos sobre esta situación ocurrida en este encuentro, tratándose de un jugador al que se le estaba poniendo un vendaje en la cabeza por un fuerte golpe que había sufrido, teniendo que disputar el resto del partido con esto puesto en la cabeza. Pero tan solo unos minutos después, en un cruce contra un oponente, se vio cómo el vendaje salió volando de su cabeza, quedándose un poco confundido por lo que había pasado. Damos lugar a esta chance para el Chelsea, en la cual William pone el pase al medio para su compañero Mikey Batsuhayi, pero lamentablemente el belga no le pudo pegar bien para convertir el gol. Ante esto, se pudo checar cómo Manson Mount ya había alzado los brazos para festejar el tanto, pero luego los bajó tomándose la cabeza al ver el desenlace. Cambiamos de escenario para comentarte acerca de esta aproximación de la selección francesa, percatándonos de cómo Benjamin Pavard no pudo conectar la esférica para convertir el gol. Y en cambio, terminó dando vueltas sobre el césped para culminar dentro de la portería. Vayamos a este partido entre Inglaterra y Alemania, ubicando este penalti para los teutones, que se dispuso a ser ejecutado por Gundogan. Pero antes de esto, se pudo pillar cómo Leroy Sané y Cal Walker estaban bromeando un poco con respecto a esto. Y al final, luego del gol del futbolista del Manchester City, se vio a Sané festejándolo con el rostro de Walker. Procedemos con lo que fue este partido de la Liga Española entre Mallorca y Real Madrid, echando un ojo a Vinicius Junior, que luego de terminar el primer tiempo, se retiró al vestuario dándole un beso al escudo de su equipo. Y más tarde, en medio del encuentro, se pudo notar cómo un futbolista del equipo rival le acercó el escudo de su camiseta al brasileño para que también pudiera besarle. Hacemos énfasis en esta chance, viendo cómo el portero de Videgea estaba siendo presionado por un contrincante. Y por un lado, tenía libre a su compañero Harry Maguire, pero al parecer el cancerbero se acordó de un error del defensor ocurrido en unos partidos anteriores, donde terminó regalando la esférica y la acción terminó con el gol de los contrincantes. Por lo tanto, en este caso, el español prefirió pisarla y arrojarla hacia un costado, de esta forma sin arriesgar nada. Continuamos con esta comparativa, teniendo primero a este partido entre Arsenal y Tottenham en el 2013, fijándonos de cómo el futbolista Theo Walcott hizo este gesto homenajeando el 2-0 que estaba en el marcador a favor de su equipo mientras se estaba retirando en una camilla. Y luego de algunos años, específicamente en el 2018, tuvimos a Dele Alli, recordando el mismo gesto que había hecho el contrincante en aquella época. Observamos este momento donde Cristiano Ronaldo se estaba retirando hacia el vestuario ignorando por completo a esta chica que quiso tomarse una fotografía con él. Y ella en señal de esto, reaccionó de una manera algo extraña. Al igual apreciamos esta otra escena similar, en el cual el bicho se estaba retirando del campo de juego ignorando a estos muchachos que habían estirado su mano para saludarlo. Nos movemos hacia este partido amistoso entre el Manchester United y Lens, en donde el conjunto francés pudo ponerse en ventaja gracias a este tremendo zapatazo de media cancha por parte de Florian Sotoca, consiguiendo abatir al portero André Onana, quien terminó enredado entre la malla al retroceder a toda carrera para poder evitar lo inevitable. Ponemos en nuestro alcance esta acción, observándose como este futbolista recibe el pase al medio y define para marcar el gol, pero justo cuando se iba a celebrar se tropezó con un palo que estaba sosteniendo una cámara, provocando su caída al suelo. Aunque esto le importó poco y pudo ponerse de pie para continuar con el festejo. Mencionamos esta jugada en donde este futbolista saca el remate que se desvía en un oponente y le queda a un compañero suyo que simplemente le metió la cabeza para marcar el gol, destacándose con un festejo bastante inesperado, colocándose una máscara de Spider-Man haciendo esta pose de superhéroe de Marvel. Bastante original, ¿no? Ponemos a nuestro alcance a Karim Benzema, quien pudo recibir este tremendo pase en profundidad para quedar cara a cara con el guardameta, pero desgraciadamente se tropezaría con el césped, cayendo al suelo de forma vergonzosa, desperdiciando así la chance para anotar el gol. Destacamos este momento sobre el Borussia Dortmund, en la cual Henry Kitarian recibe esta pelota justo enfrente de la portería y lamentablemente manda su definición por encima del travesaño. Luego en otra oportunidad veríamos como su compañero Gonzalo Castro le pasa la pelota de cabeza justo enfrente de la portería, pero nuevamente el armenio la terminaría mandando por encima del travesaño. Parece que ese no era su día de suerte. Sin duda alguna, algo bastante raro fue esta escena, en donde este portero estaba fuera de su área y quiso pasar la pelota a un compañero, pero esta rebota en un oponente suyo y terminaría entre sus manos, ocasionando que su rival le protestara desesperadamente al colegiado. Al parecer este muchacho se iba a ir expulsado. Nos centramos en Marcus Rashford, motivado a que el inglés se fue a buscar esta pelota sobre la esquina del córner, metiendo un taconazo para evitar que el balón se escapara por la línea final, siendo incapaz de detener su marcha, al punto de estrellarse contra la valla publicitaria y caer del lado de la tribuna. Ponemos nuestra atención sobre Mateo Kováckik, quien se retiró del campo de juego en ropa interior luego de haber regalado su uniforme al público, dejando sin palabras a esta chica que pasó por su lado. Vamos con esta nueva circunstancia, en donde un defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero un rival logra robarle e intenta definir con el arco vacío. Sin embargo, el balón se pasearía justo enfrente de la línea y sería tomado por otro jugador que también definiría al instante, pero al igual que el anterior, conseguiría que la pelota pasara por todo el frente del arco. Parece que la fortuna no se encontró del lado de estos chicos. No dejaríamos escapar lo que fue esta disputa entre estos dos jugadores, en la cual uno de ellos, por el impacto, terminaría dando hacia el banquillo, chocando contra uno de los encargados técnicos que se encontraban sentado en una silla. Más allá de lo fuerte que pudo parecer, al final todo se resolvería con una simple charla con el árbitro. Tocamos este momento que se hizo viral en redes sociales, teniendo como protagonista a un perro que ingresó al campo de juego, llevándose los reflectores, ya que tomó la pelota entre su boca y se fue con ella dejando en el camino a todo aquel rival que se le pasara por el frente, demostrando tener unas grandes capacidades para el fútbol, hasta que finalmente sería detenido por un jugador, permitiendo que posteriormente diera su retirada del cuadro de juego. Te traemos esta ocasión ocurrida en el fútbol turco, con esta chance de penalti para el Galatasaray, que fue ejecutada por Karen Arturkoglu, quien sorpresivamente le dejaría el balón servido a su compañero Mauro Icardi, el cual llegaría a la arremetida para definir, pero desgraciadamente la manda afuera, un tremendo blooper que se hizo viral en todo el mundo. Seguimos con esta escena que se hizo viral en redes sociales, situada en el partido de youtubers que se disputó en Londres, viendo como un jugador le cometió una fuerte infracción a su oponente y se ganó la cartulina amarilla, sin embargo, tendría un as bajo la manga, mostrándole una tarjeta de uno al colegiado para revertir el efecto de la amonestación y así quedar completamente libre, simplemente un genio. Si algún día crees que la suerte no existe, pues observa lo que le ocurrió a este portero, al intentar anticipar esta pelota y fallar, dejó en clara posición de gol a su oponente, sin embargo, la definición de este dio en el poste y tan solo unos minutos después, en otra ocasión, veríamos como alguien remató desde la media cancha tomando adelantado al arquero, pero nuevamente la esférica impactaría en el palo, salvándolo por muy poco. También centrándonos en esta oportunidad de saque de esquina en donde se mete el centro al área y el balón le queda a este jugador que tomó la pelota de primera con un excelente zapatazo de volea poniéndola en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar, marcando así un sensacional golazo que fue celebrado con mucha alegría y emoción por sus compañeros y de una manera bastante fría por este chico. Fíjate de este partido que se estaba dando en medio de una fuerte lluvia, apreciándose como el campo de juego estaba totalmente lleno de agua, pero aún así los futbolistas estaban disputando el encuentro, viéndose incapacitados de poder trasladar la pelota correctamente, luchando en medio de este chapoteadero, en el cual se pudo ver como uno de ellos se cayó al suelo y se dio un tremendo chapuzón. Más allá de esto, la fanaticada seguiría presente en el estadio utilizando trajes impermeables. Damos paso a este caso, en el cual hubo una disputa aérea entre estos dos futbolistas por la pelota, pero notamos como a uno de ellos se le salió el botín justo al instante de brincar y cuando se encontraba hablando con el árbitro, uno de sus oponentes lo arrojaría muy lejos hacia afuera del campo de juego, ocasionando que el juez tuviera que enseñarle la cartulina amarilla. Finalmente, el jugador pudo colocarse el zapato y continuar con el partido. Nos fijamos en lo sucedido en este partido entre Shelfield y Manchester City, apreciando esta buena acción individual de Jack Grealish, desbordando a su rival para meter el centro a su compañero Erling Haaland, quien definió de cabeza y anotó el gol. En medio de la celebración se pudo observar como un fanático se arrojó sobre el noruego festejando con suma locura la anotación y el androide simplemente celebraría con él como si fuera alguien más del equipo. Tocamos este caso ocurrido en el fútbol brasileño, teniendo a Luis Suárez como centro de atención, motivado a que el uruguayo recibió este contacto con su rival y se tiró sobre el suelo montando un espectáculo al agonizar por un supuesto dolor. Además de que se quitó a propósito uno de sus zapatos buscando engañar al árbitro y su rival aprovecharía para quitárselo y arrojarlo muy lejos. A todas estas, el churrúa conseguiría su objetivo porque el colegiado le mostraría la cartulina amarilla a su contrincante. Mencionamos esta tanda de penaltis, fijándonos en cómo toda la afición estaba intentando distraer al jugador oponente que iba a ejecutar. Tales gestos tuvieron su efecto porque el futbolista se resbaló al momento de impactar. Sin embargo, el balón tomó dirección hacia el arco pero el portero pudo reponerse a tiempo para meter el guantazo salvador sobre la línea, causando la suma alegría y emoción por parte de su fanaticada. Sin duda alguna, un momento bastante alocado, ¿no lo crees? Entre otros casos, este árbitro sería protagonista mostrándole la cartulina amarilla a todos los jugadores que estaban enfrente suyo, incluso a uno de ellos que recién había llegado para ver qué era lo que estaba ocurriendo, haciendo que este se pusiera a protestarle con la mayor razón del mundo. Además, tenemos este saque de banda acrobático que sería lanzado con mucha potencia directo hacia el área, pero sorpresivamente el balón terminaría metiéndose a la portería, un suceso que difícilmente pueda repetirse de nuevo. Hacemos mención de la celebración de los futbolistas junto con su afición, debido a que ocurriría algo que nadie esperaba, apreciándose como una de las tribunas se vino abajo por el gran peso de las personas. Por suerte, nadie salió lastimado y el festejo pudo continuar. En este caso, este portero fue bastante astuto y tramposo al mismo tiempo, debido a que después de despejar esta pelota hacia el costado, se iría rápidamente a ingresar una segunda esférica al campo de juego, evitando que su oponente realizara el saque de banda de inmediato, cosa que obviamente no le gustó para nada a su contrincante. Nos metemos de lleno a esta oportunidad de penalti, cuya ejecución de seguro te dejará con la boca abierta, debido a que este futbolista fue tan atrevido de aventarse una pirueta al instante de donde patea, haciendo aún más asombrosa la manera en cómo convirtió el gol. Cambiamos de escenario para comentarte sobre este caso, donde el árbitro olvidó dar la ley de la ventaja para los futbolistas que estaban atacando, viéndose notorio al instante donde da el silbatazo indicando una falta previa, reconociendo de inmediato su error al ponerse de rodillas lamentándose. No podíamos dejar de lado esta ocasión, en la cual un futbolista remataría desde la media cancha y el arquero se luciría con esta fantástica salvada sobre la línea, tirándose esta acrobacia que parece sacada de una película de artes marciales, muy similar a lo que solía hacer el portero colombiano René Higuita, sin duda alguna una total hazaña. También destacaríamos este momento que nos ha dejado con la boca abierta, en el cual este guardameta lograría aventarse una fantástica atajada justo enfrente de su arco en el pecho, pero debido a que este aún se encontraba sobre el suelo no pudo tomarla y por ende la esférica terminó dentro de su portería, un vergonzoso gol en contra que a más de uno le dolería ver. Sería turno de hablar un poco sobre esta jugada de saque de esquina, ocurrida en el último minuto de partido donde el protagonista sería este guardameta, quien se había ido al ataque buscando anotar el gol del empate, y vaya que lo lograría hacer de una manera bastante asombrosa, tras el guantazo para despejar del guardameta rival, este lograría quedarle el rebote y se aventaría una fantástica chilena para poner el balón en el sitio donde nadie iba a poder sacarla, consiguiendo vestirse de héroe en una situación inolvidable. Pasaríamos a resaltar esta jugada donde los futbolistas tenían la mesa servida para marcar el gol, pero sorpresivamente un masajista detuvo la esférica justo sobre la línea, negándole el gol, cosa que no les agradó para nada a los jugadores, quienes se fueron a perseguirlo para intentar darle su merecido, aún así este chico pudo salirse con la suya al escabullirse de todos, parece que no lo dejarán entrar a los estadios de nuevo. Hacemos mención de esta situación, donde este futbolista no recibiría un muy buen trato que digamos, porque primero recibe la falta cayendo al suelo y su oponente quiso ponerlo en pie tomándolo por la camiseta, además cuando iba a ser retirado en camilla los paramédicos no lo dejaron caer una vez, sino dos veces seguidas antes de poder ponerlo fuera del campo de juego, pobrecillo ¿no? Seguimos para hablarte un poco sobre el portero Lucas Radecky, quien no viviría su mejor presentación durante este partido, motivado a que en esta acción ofensiva para el equipo rival, el arquero quiso salir de su área para anticipar el pase, pero perdería la cabeza por completo al tomar la esférica con sus manos estando claramente fuera de su área, un gesto que no fue perdonado por el árbitro, mostrándole la cartulina roja directa, sinceramente no sé qué habría pasado por la mente del portero en ese momento. También era merecido hacer énfasis en lo que hizo este portero antes del lanzamiento de penalti, pisoteando el punto de ejecución de forma disimulada mientras el árbitro estaba acomodando todo. Este gesto tuvo frutos bastante buenos para su equipo, porque su oponente se resbaló al instante de patear, favoreciendo a que él pudiera detener el remate, sin duda alguna este chico merece algún tipo de reconocimiento. Por otro lado tenemos esta oportunidad, en donde este arquero quiso ser un poco astuto intentando engañar al árbitro, ya que se aprecia cómo tuvo un cruce contra un oponente, cometiéndole la falta que iba a ser castigada con cartulina roja. Dada la situación decidió quedarse tirado sobre el suelo como si se hubiera quedado totalmente dormido, pero esto solo sirvió para demorar lo inevitable, que fue de irse expulsado del campo de juego. Demostramos ello y extrañamente la defensora toma el balón con sus manos cuando aún se encontraba dentro del campo de juego. La alemana de inmediato reclamó al árbitro y sancionó penalti, cuya ejecución posteriormente fue convertida en gol por la delantera. Observamos esta escena algo alocada, donde uno de los entrenadores fue capaz de meterse al campo de juego cortando una acción ofensiva del equipo rival, cosa que no le agradó para nada a uno de los futbolistas, dándole un empujón al DT para mandarlo al suelo. El árbitro también tuvo que intervenir mostrándole la cartulina roja por haber jugado sucio contra los futbolistas. Ocupante ocurrida en el fútbol de Alemania, teniendo a Robert Lewandowski como un involucrado, ya que antes de la ejecución de este saque de esquina, repentinamente un proyectil estalló cerca de la posición del polaco, provocando que este se arrojara al suelo viéndose afectado por este atentado. Qué loco, ¿verdad? También te enseñamos lo que ocurrió en medio de este partido de fútbol de selecciones, motivado a que los fanáticos perdieron la cabeza arrojando bengalas dentro del campo de juego, provocando una gran muralla de humo. Dado a eso, los futbolistas croatas tuvieron que pedirle que se calmaran mientras intentaban retirar los objetos, pero a los hinchas simplemente parecía no importarles, ya que arrojaron un proyectil que estalló afectando a uno de los encargados de seguridad. Destacamos esta oportunidad ocurrida en el fútbol mexicano, durante este partido entre Cruz Azul y Toluca, ya que un futbolista logra dejar en el camino al guardameta y define con el arco vacío, sin embargo, mandándola directo al palo y en el rebote llegaría otro jugador para intentar rematar de primera e impactantemente el balón se desvía en el árbitro, quien estaba atravesando favoreciendo claramente al equipo rival. Pasamos a ver este momento que a más de uno le sacó un susto en medio del festejo de estos futbolistas quienes iban a ser coronados como campeones del torneo. Uno de los encargados que iba a tener la tarea de entregarles el trofeo se resbaló y se cayó del escenario, causando la preocupación de todos los presentes, por suerte no pareció haberse hecho daño y pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás esta disputa que tuvo Erling Haaland con uno de sus oponentes, en donde el noruego se encontraba haciendo unos gestos bastante graciosos que no son usuales de ver en él. También tenemos esta oportunidad, donde todo parecía normal hasta que se puede apreciar que el árbitro se interpuso en el camino de un futbolista, derribándolo al suelo, esto tuvo que haber sido cartulina amarilla. Hacemos énfasis en esta tanda de penaltis, donde el guardameta era incapaz de ver lo que estaba pasando, pero luego de que su compañero marcó el gol y da la victoria, se fue a celebrar realizando una serie de piruetas que dejaron en claro su gran capacidad física. Parece que la suerte no estuvo del lado de estos futbolistas porque se puede observar como un defensor intenta despejar la pelota tras un centro, pero esta rebota en un compañero suyo que se había caído al suelo y de esta forma terminó metiéndose en propia meta. Ahora, nuestro protagonista es Jorgen Klopp. Gracias a que el director técnico se había ido a protestar al cuarto árbitro y cuando estaba volviendo se tomó la parte posterior de la pierna como si se hubiera lesionado. Observamos como este jugador llevaba la pelota y de repente su compañero se fue a barrerlo como si estuviera jugando en el equipo rival, dejando a todo el mundo bastante confundido. Hacemos hincapié en esta escena debido a que el portero no logra controlar bien la pelota y esta se le escapa entre las piernas. A pesar de su esfuerzo, la esférica se terminó metiendo en su propio arco, de seguro tuvo que haberse lamentado muchísimo. mencionamos a Danny Welbeck que estaba dando giros mientras tenía un compañero suyo cargado sobre los hombros y que luego de soltarlo se encontraba bastante mareado. Tenemos a Mario Balotelli que se encontraba tranquilo en el banquillo hablando de sus compañeros mientras se disponía a beber de una botella de agua que tenía en sus manos. Parece que dicha bebida no tenía muy buen sabor porque el italiano la escupió de inmediato. Pasamos a ver a este futbolista que recibe el pase y busca perfilarse para sacar el remate justo sobre la media luna, el cual impacta en el palo y luego rebota en el portero para terminar metiéndose al arco, dejando al cancerbero lamentándose tirado sobre el césped. ¡Qué mala fortuna, ¿verdad? Tenemos a este árbitro que hizo el gesto para la reposición del partido, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Michael Arteta debido a que se puso a imitarlo en señal de burla. Hace algunos años el director técnico José Mourinho protagonizó el Ice Bucket Challenge, reto que estaba de moda en aquella época, en donde se le arrojó una cubeta con agua fría al portugués que lanzó un grito de sufrimiento. Es un poco raro de ver a Mou perdiendo la calma, ¿no crees? En esta ocasión el jugador Marco Curuela recibió un pisotón por parte de su oponente que le provocó quedarse sin uno de sus botines. Luego, cuando el español fue a tomarlo, se da cuenta de que este se había roto, teniendo que pedirle al banquillo que se le hiciera la sustitución de calzado. Este futbolista le metió un tremendo jalón a uno de sus rivales para evitar que este se fuera a toda velocidad. Como consecuencia, el árbitro le saca dejando al jugador boquea abierto, pero resulta que fue una equivocación del juez, el cual se retracta de inmediato y le saca la cartulina amarilla. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este futbolista. Tras haber dejado al guardameta en el camino, tuvo las cosas fáciles para marcar el gol con la portería vacía. Desgraciadamente, su definición dio en uno de los palos. Si yo fuera él, de seguro me estuviera lamentando mucho. Damos paso a esta situación, donde este jugador intentó jugar de memoria retrasando la pelota para su guardameta, el cual no se encontraba muy bien posicionado y por tal motivo la esférica se terminó metiendo a propia meta, dejando un poco decepcionados a sus compañeros y a su director técnico. Qué mala suerte, ¿no crees? Ahora te hablamos de la mascota del Málaga, que se fue a saludar a un chico que se encontraba en la tribuna, sin darse cuenta de que la niña que estaba a su lado también quería ser saludada y como esto no pudo ser posible, se echó a llorar gracias a la frustración que estaba sintiendo. Por otra parte, mencionamos esta acción, donde un futbolista estaba conduciendo con la pelota y el árbitro intentó echarse hacia atrás para dejarlo pasar, pero en lugar de eso se resbala cayendo al suelo, obstruyendo al futbolista que también fue a dar al césped. Motivado a esto, el juez tuvo que pedir disculpas a los jugadores. Vemos el disparo de este jugador que dio en la parte externa de la red, provocando que cierta parte de ella se saliera de su posición, quedando un orificio justo en la escuadra. El portero intentó ponerla en su lugar, pero como no pudo, otro jugador tuvo que ser ayudado para poder repararla. Esto ocurriría mientras era aplaudido por las personas del público. Al final pudo arreglarla y el partido pudo continuar. Continuamos con estos futbolistas que nos regalaron una escena bastante chistosa, simulando un juego de boliche, en donde un jugador arroja a su compañero como si fuera una bola, el cual fue hacia donde se encontraban sus compañeros y los derriba como si fueran pinos. Tampoco podíamos dejar atrás esta acción, donde se tira el centro al área que fue cabeceado por un jugador y el arquero logra tapar. Luego el rebote le queda a otro futbolista que también intentó definir, pero la esférica se desvía y queda en el aire. Es por eso que un defensor intentó despejarla de cabeza, pero la termina mandando a propia meta de forma vergonzosa. Este chico tuvo la oportunidad de realizar el saque en este partido, tomando la pelota para irse directamente a la portería para marcar el gol, pero el portero le niega esa posibilidad tras tapar su disparo con la pierna. Luego el pequeño vuelve a intentarlo y en este caso el cancerbero embolsa la esférica con sus manos. Al final el muchacho tuvo que retirarse del campo de juego un poco decepcionado. Resaltamos lo que ocurrió en este encuentro entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el guardameta Lukas Radecki se anticipó a su oponente tomando la pelota con las manos, estando estas fuera de su área. Esto provocó que el director técnico Edin Tasic se volviera como loco protestando. Al final el árbitro hizo lo debido expulsando al guardameta alemán. En esta jugada se puede apreciar cómo se arroja un centro al área y Memphis Depay intenta aventarse una pirueta que no le sale muy bien, cayendo al suelo de una forma un poco graciosa, provocando que Wayne Rooney que se encontraba en el banquillo tuviera que taparse la boca con su mano para evitar reírse, mientras era acompañado por su hijo que también estaba disfrutando del espectáculo. Cambiamos de escenario para hablar de este momento bastante extraño. Tras el saque de esquina un jugador logra anticipar al guardameta para poder cabecear, mandando la pelota al medio. Justo debajo del arco un futbolista cayó al suelo acusando una agresión de un rival, mientras nadie le hacía caso. La jugada continuó y un compañero metió el centro que había sido tomado por el portero, pero se le escapa y le queda a otro futbolista que disparó directo a la portería. Sin embargo, la esférica fue bloqueada por su propio compañero que aún se encontraba tirado justo sobre la línea de gol. Parece que el cuerpo técnico no podía creer lo que había ocurrido. Vamos con este momento bastante llamativo donde el jugador Anthony Modeste logró aparecerse en el saque de esquina para meter el frentazo y marcar el gol, celebrándolo de una forma bastante peculiar, quitándole la gorra a su director técnico para luego hacer un bailecito burlándose de él. Por otro lado, mencionamos a Harry Kane con esta chance desde el punto penalti que lamentablemente no pudo cobrar de muy buena forma, metiéndole el pie muy abajo a la esférica pudiendo así mandarla por encima del travesaño. Ahora hacemos hincapié en este jugador que se atrevía a sacar el remate de larga distancia, consiguiendo aventarse un verdadero misil que se clavó en la escuadra. Menudo golazo, ¿no crees? del lado de Wayne Rooney, ya que en este partido contra Chelsea tuvo esta chance de penalti que no supo aprovecharla muy bien, debido a que se resbala en el preciso instante de su definición, tirando la esférica afuera. No podíamos dejar atrás esta acción llevada a cabo por Heo Min Son. El surcoreano sacó un fantástico remate de larga distancia que se clavó en la escuadra de la portería, dejando atónitos a todos los presentes. Fíjate la gran forma en cómo estos futbolistas iniciaron la jugada a partir del saque de esquina, con una serie de toques de primera para la aparición de uno de ellos que se había desmarcado sobre el punto penalti, logrando rematar para marcar el tanto. ¿Cómo olvidar esta verdadera obra de arte ocurrida en el partido entre Alemania y Suecia en Rusia 2018? Cortesía de Toni Kroos, que tras el toque de Marcos Reus, sacó el remate desde esa posición que se clavó entre las redes. Sin duda alguna una maravilla total. Vamos con esta jugada de saque de esquina a favor del Olympic Marsella, que fue cobrada tirando el pase cerca del borde del área, donde aparecería Dimitri Payet, sacando el disparo de volea que se incrustó en el ángulo. Vamos con David De Gea, que no vivió su mejor presentación en este partido, pues fíjate tras este pase al medio, la esférica se le escurre entre las piernas, quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla para marcar el gol. Pasamos con Wayne Rooney, que estuvo a cargo de esta jugada donde saca el remate desde más de la media cancha tomando adelantado al guardameta rival, que no pudo hacer nada para evitar el magnífico golazo del inglés. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este jugador que había recibido la pelota justo enfrente de la portería, teniendo que únicamente tener que empujarla, sin embargo su definición se fue sorpresivamente por encima del travesaño, ¿cómo no lamentarse por esto? Los reflectores se los llevaría a este jugador, que pudo luchar la pelota contra dos de sus oponentes consiguiendo ganarla, y luego se hace el autopase para dejar a otro en el camino, finalizando con el remate desde la media cancha que tomó adelantado al guardameta rival, colocándose así en el fondo de la portería. Te traemos esta oportunidad, donde un jugador le deja la pelota de taco a su compañero, que quiso acomodarse para sacar el zapatazo, pero falla, esto extrañamente funcionó para devolverle la pelota a su compañero, que tuvo la mesa servida para definir y marcar el gol, bastante extraño, ¿no? En este caso apreciamos como el arquero Ederson Moraes mete el pelotazo largo consiguiendo a su compañero Ikai Gundogan, que pudo ganar perfectamente la posición a su defensor para luego resolver la acción con el remate de pierna zurda que terminaría en el fondo de las redes, celebrándolo con mucha alegría junto a su arquero. Vamos con Thomas Müller, que se había retirado de la esquina del córner esperando que un compañero pudiera ejecutar, cuando de repente regresa para cobrar el saque rápidamente, aunque su ejecución no fue muy buena porque la tiró directamente hacia afuera. También tenemos esta escena donde el delantero intenta meter el pase al medio que se desvía en un defensor e impacta en él, logrando así que la esférica se pasara justo sobre la línea y un defensor intentara sacarla, pero lamentablemente la terminó ingresando a propia meta. Te comentamos sobre este partido entre Augsburgo y Bayer Leverkusen mientras se disputaban los minutos finales. Los locales tendrían esta oportunidad donde se tira el centro al área, que fue desviado por un defensor quedando a merced del guardameta que había subido al ataque y que así pudo marcar el gol agónico del empate. En este encuentro entre Atlético de Madrid y Celta de Vigo ocurriría una situación bastante llamativa. Tras el remate de Iago Aspas y la tapada del portero Llano Black, la esférica continuó su dirección hacia el arco, pero el esloveno pudo llegar justo a tiempo para meter el guantazo sacándola sobre la línea. Nos situamos en la final del Mundial de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, donde el guardameta Hugo Loris cometería este vergonzoso error. Tras recibir la pelota intentó regatear a Mario Matsukic, pero el croata pudo adivinar su intención para meter el pie y mandarla a guardar la pelota a la portería. La suerte tampoco estaría del lado de Raheem Sterling, debido a que el inglés recibió este pase justo en frente de la portería, teniendo las cosas fáciles para marcar el gol, pero a pesar de eso su remate se fue directamente a la tribuna, provocando que su director técnico Pep Guardiola se lamentara tomándose la cabeza. Este guardameta no viviría una gran noche, motivado a que un oponente pudo marcarle este gol, tomándolo adelantado de su portería para picar por encima suyo, y unos minutos después ocurriría este remate de un rival que impacta en el travesaño, quedándole el rebote a otro que sacó el remate de primera para mandarla a guardar. Pasamos por esta jugada donde un futbolista pudo imponerse ante su rival, metiendo el cabezazo que fue tapado justo sobre la línea por el portero, pero este cometería algo bastante estúpido al querer tomarla con su cuerpo, porque la terminó metiendo a propia meta y el árbitro dio el gol para el equipo rival. Cambiamos de escenario para hablar sobre el cardíaco final que tuvo la Liga de Bélgica, sobre los minutos finales el Genk se encontraba ganándole al Roger Antwerp, pero aparecería el defensor Toby Underweyden para sacar el zapatazo que se clavaría en la escuadra, logrando así sellar el empate en el marcador que lograría darle el título a su equipo. Ahora observamos como Steven Gerrard le estaba dando indicaciones a sus compañeros para poder animarlos, resaltando que ya no había que cometer ningún tipo de error, sin embargo el inglés sería el primero en que lo volvería a hacer, ya que tras recibir la pelota se resbala permitiendo que un oponente se la pudiera arrebatar, yéndose a toda velocidad para encarar al guardameta y marcar el gol. Tampoco podíamos dejar de lado este momento ocurrido en este partido entre Manchester City y Leicester City, donde Vincent Kompany se encontraba hablando sobre la jugada del gol que marcó en el encuentro, a pesar de que sus compañeros le estaban diciendo que no disparara. El belga testificó que tenía fe en su capacidad y vaya que supo sorprender a todos, ya que se aventó un tremendo bombazo que se clavó justo en la escuadra. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Aston Villa y Leicester City, en una acción, un jugador de los villanos había quedado tendido sobre el césped, y los oponentes se negaban a tirar la pelota afuera, continuando con la jugada de ataque, que finalizaría con el perfilamiento de este jugador para sacar el remate que terminaría en el fondo de las redes. Esto obviamente provocó la furia de los contrincantes, molestándose por la falta de juego limpio, es por eso que después de que se realizara el saque del medio, tuvieron que dejarse marcar el gol para poner las cosas justas. Fíjate la curiosa forma en cómo estos jugadores del Borussia Dortmund realizan el saque de banda, con Rafael Guerreiro que le robó la pelota directamente en la espalda a su compañero Karima de Yemi, logrando así hacerse el autopase. Cambiamos la situación para hablar sobre lo que hizo este futbolista, atreviese de que el guardameta rival estaba adelantado, logrando así marcar un verdadero golazo. Mira el gesto que hizo el árbitro, reconociendo claramente que fue una total hazaña. Ahora nos fijamos en esta situación, donde un futbolista llevaba la pelota y el rival se encontraba detrás persiguiéndolo. A pesar de que el oponente pudo pasar la pelota, este no renunció a la marca y se fue directamente hacia el otro jugador que había recibido la esférica, apareciendo de forma heroica para evitar lo que era el gol de sus oponentes. Este jugador tampoco se quedaría atrás, pues fíjate cómo realiza una serie de sombreros para superar a sus oponentes, demostrando una gran calidad con la pelota en sus pies. Parece que este no fue el mejor día para Kingsley Coman, debido a que el francés había recibido este pase en profundidad ganándole en velocidad a su oponente, pudiendo también eludir al guardameta para dejarlo en el camino, pero cuando intenta definir se tropieza con el césped, desperdiciando esta inmejorable oportunidad. Mencionamos a Thomas Müller como protagonista, debido a que el alemán intentó alargar la pelota para conducir con ella, pero se detiene pensando que se le iba a ir muy lejos, a pesar de eso al darse cuenta de que aún tenía oportunidades, volvió a correr rápidamente para ir a buscarla. Aunque la pierde, en el duelo parte mencionamos esta acción donde Kingsley Coman recibe esta pelota aérea, que pudo cabecear mandándola directo al palo, y del otro lado su compañero Sadio Mané intentó empujarla, pero la esférica le termina dando en la mano, sabiendo perfectamente que estaba haciendo trampa, ya que le guiñó el ojo al francés para luego avisarle que había marcado el gol con su mano. Mira lo que ocurrió durante este partido de la Bundesliga, donde todo parecía normal a primera instancia, hasta que de repente se activaron los dispersores de agua del campo, tomando por sorpresa a los futbolistas, que no sabían cómo reaccionar ante tal situación, teniendo que detenerse para que pudieran arreglar esto. En esta jugada se creía que el pase que dio un futbolista para... Vamos con este encuentro entre Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, finir para marcar el tanto. Continuamos con este momento, en donde estos dos futbolistas recuperan la pelota luego de que el portero rival haya subido al ataque, entonces... No podíamos dejar atrás este momento, en pleno partido los fanáticos fueron capaces de arrojarle vasos de cerveza a este jugador del Borussia Dortmund, que se estaba preparando para realizar el saque de esquina, unos instantes después Erling Haaland lograría vengarse por esto, ya que pudo ejecutar el gol desde el punto penalti dándole la victoria a su equipo, y justo cuando se encontraban celebrando, Jude Bellingham pudo atajar un vaso que había sido lanzado por una persona, y luego intentó beber de él, disfrutando del momento con sus compañeros que supieron darle una lección a los hinchas. Ahora vamos con este portero, que intentó pasar la pelota a un compañero que la pierde ante la presión de un oponente, logrando así que la esférica le quedara al delantero rival, que definió de primera, pero la esférica impacta en el palo, sin embargo, un defensor que intentó despejarla hizo los favores metiendo el gol en contra de manera bastante vergonzosa. Retraemos lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, debido a que el portero Lucas Radecky había tomado la pelota con sus manos estando fuera de el área, por tal motivo los oponentes se volvieron como locos protestando y el árbitro pudo complacerlo sacándole la cartulina roja al guardameta del Leverkusen, por lo tanto un compañero suyo tuvo que asumir los guantes para encarar lo que restaba de partido. También resaltamos esta ocasión donde el jugador Ryan Gabenberg tuvo una disputa cuerpo a cuerpo con un oponente, el cual le pisó el botín haciendo que el neerlandés se le saliera del pie, pero que aún así siguió en la lucha para poder recuperar la pelota, yéndose al suelo para barrer a otro jugador, pero después tuvo que pedir el cambio de sus calzados y cuando se los estaba poniendo uno de los rivales fue capaz de tomarlo para tirarlo fuera del campo de juego, buscando que Gabenberg se los fuera a poner afuera, sin embargo mantuvo su postura de colocárselos dentro del campo. En esta oportunidad traemos a Manuel Neuer en esta faceta que no es muy frecuente de ver en él, yendo a cabecear en un córner como si fuera un delantero, en su primer intento mandó su remate desviado hacia afuera y luego en otra chance logró meter el frentazo que tuvo que exigir al guardameta rival para tapar. Posteriormente el portero del Bayern no tomó de milagro un pase que fue filtrado dentro del área, pero que aún así pudo generar mucho peligro a pesar de ser portero. Pasamos con esta ocasión donde el jugador logra interponerse al pase de su rival pudiendo desviar la pelota, pensando que esta se iba a ir afuera, por tal motivo se detiene, pero cuando se da cuenta de que aún seguía en juego quiso apresurarse para tomarla, teniendo que medirse cuerpo a cuerpo contra su oponente que estaba haciendo lo necesario para protegerla hasta que un compañero suyo pudo robarla, pero el árbitro termina indicando que la pelota había salido. Cambiamos de escenario para hablar sobre lo que pasó en este partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Mönchengladbach. Uno de los defensores de Leverkusen le puso la pelota a su guardameta, pero este no pudo controlarla muy bien, proporcionando la pérdida y que un futbolista rival pudiera marcar el gol a pesar del esfuerzo de un zaguero para despejarla sobre la línea. Pero esto no sería todo, porque la pesadilla continuaría para los jugadores del Bayern. En otra acción, el Borussia tuvo una jugada donde se tira el pase al medio que no pudo ser capturado por Marcus Turan. Aún así, el francés se quedó merodeando sobre el área chica, aprovechando un error de uno de sus oponentes que le regaló directamente la pelota, facilitando las cosas para el segundo gol de su equipo. Mira a este director técnico que fue filmado directamente a la cara por el camarógrafo, ocasionando gracia debido a la cara que puso mientras miraba a la cámara. Fíjate de este jugador que al tirarse el centro al área, saltó para intentar cabecear pudiendo marcar el gol, aunque si nos fijamos detalladamente se puede ver que termina dándole a la pelota con la mano. Más allá de eso, se puso a celebrar el tanto junto con sus compañeros, sabiendo que esto no era legítimo. Por otro lado, vemos a este jugador que hizo estos gestos con la pelota que fueron considerados por el árbitro como una falta de respeto hacia el oponente. Entonces, le saca la cartulina amarilla, mientras que el futbolista estaba un tanto confundido. Mira lo que pasó en esta jugada, en pleno ataque de los equipos, el juez de línea había ingresado dentro del campo de juego, sin saber que se supone que era lo que estaba haciendo ahí, mientras la acción continuaba con el pase para un jugador que pudo definir para marcar el tanto. En esta jugada observamos como un jugador cae al suelo y los oponentes por un instante se olvidan de la pelota, quedando esta totalmente sola sin que nadie fuera a tomarla, aunque al final el árbitro sanciona falta. Hablamos un poco del momento de la ejecución de este tiro libre a favor de Alemania. Fíjate como Thomas Müller se cae al suelo y luego se levanta con un poco de vergüenza, lamentándose un poco por eso. En este partido ocurrió algo bastante extraño, recién habido iniciado el partido, transcurrido tan solo unos segundos del encuentro, uno de los equipos hizo una sustitución y el jugador que se estaba retirando no parecía tener ningún tipo de problema físico. Qué raro, ¿verdad? También apreciamos al director técnico Eren Tenhang, que se encontraba un poco confundido al ver lo que estaba ocurriendo en el partido, intentando implementar nuevas estrategias al mismo momento que uno de los futbolistas iba a ingresar al campo de juego. Continuamos con lo que fue este centro y el cabezazo de un jugador que se fue justo al tejado de la portería, mientras que en la tribuna un hincha se lamentó por esto dándole un manotazo a la chica que se encontraba junto a él, luego teniendo que disculparse. Tenemos como protagonista a Richard Mares, debido a que el argelino mientras se preparaba para ejecutar este penalti hizo un gesto bastante peculiar, haciendo esta especie de bostezo abriendo la boca, al parecer esto le dio suerte porque pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema. En el cobro de este córner se puede apreciar como el guardameta y un oponente estaban teniendo una disputa cuerpo a cuerpo, donde se estaban agarrando el uno del otro, cayendo al suelo, sin embargo el árbitro ni se atrevió a intervenir. Ahora mencionamos al jugador Michael Antonio, el cual pudo aparecerse detrás de los defensas para empujar la pelota marcando el gol, yéndose a celebrar con un festejo bastante original, tirándose al césped para simular estar nadando de espaldas. Mira a este jugador que cuando toma la pelota y empieza a conducir con ella, da un giro de 360 grados que no sirvió para absolutamente nada, pero logró darle un poco de estilo y ocasionar gracia. En esta ocasión se puede observar a este jugador que pudo percibir la pelota y marcar el gol de forma impecable, yéndose a celebrar hacia la tribuna junto con el público, sin percatarse de que su anotación había sido anulada por una posición adelantada. Entonces, como era momento de volver, la sonrisa en su rostro se convirtió en decepción. Pasamos a esta escena, donde tenemos a José Mourinho. A simple vista todo parecía bastante normal, hasta que de repente el portugués fue capaz de irse hacia el banquillo del equipo rival para poder espiar la estrategia que iban a implementar, ganándose de forma absurda la cartulina amarilla. No podíamos dejar atrás esta situación, donde a este futbolista se le tuvo que colocar un vendaje debido a un golpe que tuvo. A pesar de eso, instantes después tuvo un choque contra otro jugador, haciendo que su vendaje saliera volando y este quedara tirado sobre el suelo adolorido. Vamos con esta oportunidad de penalti, la cual sería ejecutada de una forma bastante inesperada por este futbolista, ya que no se tomó ningún paso en su carrera, sino que le pegó de primera sorprendiendo al guardameta, que había quedado totalmente inmóvil en medio del arco. Fíjate lo que ocurrió durante el partido entre Túnez y Mali, cuando apenas habían transcurrido 85 minutos de juego, el árbitro fue capaz de dar el silbatazo final para culminar el encuentro, ocasionando que jugadores y cuerpo técnico se pusieran a protestarle por esta acción indebida, aunque al parecer el juez no quería escuchar a nadie. Fíjate el error que cometió este futbolista, creyendo que la pelota había salido del cuadro de juego, así que la tomó con las manos, debido a eso se sanciona penalti en contra. Para suerte suya el portero pudo salvar la situación atajando la pena máxima, porque esta equivocación pudo haberles costado caro. Tras la conquista de la Liga de Portugal a manos del Benéfica hace algunos años, se pudo ver al jugador Eliseu que ingresó al campo de juego conduciendo una motoneta, mientras celebraba con toda la afición montando el espectáculo conduciendo este vehículo, dándole diversión a este momento tan importante para el equipo y el público. Seguimos con esta oportunidad, donde se puede ver como este reportero intenta realizar el saque de meta, teniendo enfrente un gran viento que estaba azotando al campo de juego, al punto de que la pelota se movía de su posición y hasta la portería salía de su lugar, teniendo que volver a colocarla en su sitio. Aún así, los problemas con el ambiente continuaban ya que el guardameta seguía teniendo las mismas dificultades. Tocamos esta jugada, en la cual el futbolista pudo anticiparse al portero para marcar el gol, pero cuando intenta irse a celebrar a la tribuna, pega un salto para pasar por encima de la valla publicitaria, sin percatarse de que el suelo estaba unos metros más abajo de lo normal, así que su caída fue algo dura, teniendo que recibir atención médica. En este caso, vemos al jugador Gabriel Jesús que se estaba preparando para ingresar en la sustitución al campo de juego, cuando de repente empieza a rascarse el trasero y luego se huele la mano. No sabemos si esto lo hace para tener suerte en el partido. Este futbolista intentó sorprender a todos pegándole desde la media cancha, sin embargo, su disparo se fue muy desviado hacia afuera. Aún así, el portero fue capaz de arrojarse a pesar de que la pelota había pasado muchísimos metros lejos de él. Qué extraño, ¿no? Por este lado tenemos a Leonardo Bonucci que se encontraba celebrando con los fanáticos y uno de los encargados de seguridad pensaba que el italiano era un fanático que estaba invadiendo el campo de juego al punto de no querer dejarlo regresar al partido. Pasamos a tener como protagonista a Mohamed Salah debido a que el egipcio tuvo esta oportunidad desde el punto penalty, la cual falla, mandando la pelota hacia afuera. Su director técnico Jorgen Klopp estaba de espaldas listo para celebrar cuando se da cuenta de que su futbolista había fallado. Pasamos con esta situación donde los jugadores de la selección inglesa se rieron a carcajadas debido a que una persona del público traía una bandera donde le pedía al jugador Jack Grealish que le obsequiara su camiseta porque al igual que el futbolista el hincha también tenía grandes pantorrillas. En el lanzamiento de este centro se puede apreciar como este futbolista intenta cabecear quedándole la pelota justo enfrente. A pesar de eso no pudo ubicarla ya que estaba de espaldas y cuando intenta reaccionar fue demasiado tarde porque el defensor pudo despejarla. En la Eurocopa del año 2021 se vivió una situación embarazosa cuando el portero Unai Simón recibe la pelota y no logra controlarla bien permitiendo que ésta se le fuera y terminara metiéndose en propia meta. Seguimos con este momento sacado de este partido entre Manchester City y Real Madrid debido a que Rafael Varane intenta retroceder la pelota con la cabeza para su portero pero la deja corta permitiendo que Gabriel Jesús la tomara y marcara el gol. Te traemos esta jugada a favor del Liverpool donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño. En este caso hablamos del portero Wojcicki Czesny debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival. Cuando intentó pasar la pelota ésta rebota en un oponente permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol. Fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema mientras que el guardameta se molestaba por eso. Repasamos esta ocasión la definición del niño no fue muy buena así que la mandó directamente a afuera. Ahora hablamos de este portero que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso para quitarle la pelota y definir con el arco vacío. Vemos a Rodrigo Betancourt que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero pero no le da la suficiente potencia necesaria así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol. Seguimos con esta jugada donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco y el portero intentó despejarla pero más bien la termina metiendo en su propia meta. Fíjate el intento de saque de meta de este portero el cual rebota en la espalda de su propio compañero quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta con amonestación incluida para el cancerbero. Mencionamos a Sebastian Heller debido a que el marfileño logró gambetear al portero pero cuando realiza el recorte para acomodarse se resbala cayendo al suelo perdiendo la posesión de la pelota. Volveríamos a hablar de Romelu Lukaku que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni así que intenta definir de taco pero la pelota rebota en su otra pierna. No podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el kunagüero que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto. Te traemos al portero Alison Baker que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal. Continuamos con este guardameta que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar. No sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero porque salió de su área arrojándose al suelo y una vez estando allí tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión. Fíjate en esta oportunidad donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada y saca el remate directo a portería pero Pierre Guemeriguebe Humayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador. Ahora tenemos a Ansu Fati que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica y el español intentó definir estando de espaldas a la portería pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él. En este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Edouard Mendy regalándole la pelota a un oponente mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia pero le regala la pelota al guardameta. La suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski porque en esta chance de córner el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño. Si lo anterior te impresionó pues esto lo hará aún más porque luego de esta definición por encima del guardameta el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros. Nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco para la anotación del conjunto merengue. Tenemos a Kingsley Coman que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol gambeteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped perdiéndose la posesión de la pelota. Ahora miramos a este arquero que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza pero no le salió muy bien así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes. No podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta. No podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina a simple vista aparecía pan comido para el guardameta sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco. Pasamos con esta oportunidad donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse. En el fútbol mexicano tuvimos esta acción donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra. Seguimos con este momento bastante extraño en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto. Pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte. Primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco fíjate lo que hizo este portero cuya intención era despejar la pelota de cabeza pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio debido a que el portugués intentó tomar la pelota pero esta se le escapa quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar no podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta porque después de que recibió la pelota le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla miramos a este portero que luego de recibir la pelota supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente pero desgraciadamente alargó mucho la pelota permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Goulassi que abusó un poco de la tenencia de la pelota pisándola mucho sin saber qué hacer esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos el rebote le queda a la tortuga que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo en este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Juan Bissaka cuya definición de manera impactante se va hacia un costado en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería yo siendo él no podría dormir por la culpa también tenemos a Cristiano Ronaldo el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky no sabemos con exactitud cuál fue su intención el punto es que salió a anticipar un pase pero no lo hizo de la mejor forma dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente deteniendo la portería vacía parece que en este partido contra el Chelsea la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego fíjate lo que fue esta jugada en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo pero no sabemos qué fue lo que quiso hacer porque mandó la pelota directamente hacia su arco cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso en este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero pero este la pierde ante la presión de un rival quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta en el partido entre Barcelona y Real Valladolid tuvimos esta jugada en donde el venezolano Darwin Machis saca el centro al área y el defensor Andreas Christensen en su afán por despejarla se avienta de cabeza y mete un golazo en contra sin saber qué decir mientras se lamentaba en este partido entre Whiteham y Manchester United se puede observar este terrible error de David Egea tras el disparo de un oponente en el cual el guardameta español metió el guantazo pero la esférica se le escurrió terminando dentro de su portería fíjate como Marcus Rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico continuamos con esta oportunidad en donde un defensor intercepta cortando el pase y como la pelota iba a ir hacia afuera el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía además te mostramos la equivocación de este otro portero cuando controla la pelota y esta se le va larga permitiendo la recuperación de su oponente que aprovechó el arco vacío para definir a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea la pelota terminó entrando en otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia directamente hacia el portero pero su atajada no fue la mejor dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien quedando un poco desorientado pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde porque la pelota más allá de su intervención había entrado seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue regalando la pelota a los diablos rojos que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol seguimos con esta chance desde el punto penalti en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate celebrándolo con mucha euforia luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota pero no les duraría mucho tiempo ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival y un oponente le sacó un remate desde fuera de el área que parecía controlable para el portero pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble primero con el gol de este rival que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto después una acción parecida donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario logrando abatir al portero mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo en medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse el jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero pero al momento de su definición se termina tropezando desperdiciando esta clara chance de marcar el gol al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía su remate dio en el travesaño no tuvo de otra que lamentarse por su fallo vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta como no lamentarse por esto si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío su definición dio en uno de los palos yo siendo él me moriría de vergüenza también tenemos al brasileño Anthony que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él también tenemos esta ocasión donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla termina marcando el gol en contra mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido mencionamos esta situación donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar mira a este futbolista que logra salvar la pelota pero debido al gran impulso que llevaba termina chocando con una puerta y además abriéndola ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé debido a que el francés tuvo esta chance de penalti en la cual su disparo dio en uno de los palos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar observamos esta jugada de Sebastián Heller en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo aunque al final el francés también se termina resbalando este jugador tampoco tendría su día de suerte ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza pero más bien marca un tremendo golazo en contra ahora vamos con este error del portero Tim Kurl que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol en el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado por otro lado mencionamos lo que hizo este portero cuando controla la pelota e intenta pasársela el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera David De Gea no se quedaría atrás ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida fíjate como la pelota le pasa entre las piernas quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla seguimos con esta acción donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma perdiéndose del gol en este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado así que el portugués se fastidió con esto seguimos con el jugador Jafek Tanganga que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño en el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingsong riéndose un poco suyo en este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas pero no lo hizo de la mejor forma así que pierde el equilibrio y cae al suelo no sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos sabiendo claramente que lo iban a expulsar y en efecto así fue ahora nuestro protagonista sería Neymar porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento pero desgraciadamente la manda directamente afuera ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación pasamos con esta situación donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote y la esférica da en el otro palo estoy seguro de que ese no era su día de suerte en este partido entre Liverpool y Tottenham se puede ver este error del defensor Eric Dyer cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría en este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada pero el rebote le queda a Erling Haaland que cuando dispara la pelota da justo en el travesaño perdiéndose del gol de una manera increíble en este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla el guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham por esta terrible equivocación lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Munich cuando intenta despejar la pelota filtrada pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando en lugar de pasarla el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta poniéndola en el tejado de la portería también te traemos a Simón Sassá que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero sin embargo su definición echaría todo a perder ya que se fue por encima del travesaño Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling después de haber marcado este gol se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada sin percatarse de que esto le saldría caro ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de que pensar porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos estando muy lejos de su área es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja en esta acción dada durante el partido entre el Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund se puede apreciar como el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del área ante la presión de su oponente el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez para que de forma increíble terminara en propia meta pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord con el brasileño Anthony como protagonista ya que después de este choque con un oponente se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía además instantes después se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo con el fin de consumir tiempo pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United Juan Bisacca luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño le traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del por qué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Edward Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien en el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United Juan Bisacca luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño le traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza el portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa no supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios como si eso fuera poco te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar de volea ahora vemos como este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor así que terminó dando el gol válido vamos ahora con este momento que nos deja bien en claro porque no hay que confiarse este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol pero se relajó en el punto final permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota pasamos con este momento donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco intentó tomarla con sus manos pero se percató que por regla esto no era posible así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol al parecer los futbolistas del rayo vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Izzy Palazón desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera este momento puede dejarte pensando bastante ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo el árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma ¿alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación dos errores seguidos por parte de los defensores haciendo que la pelota llegara al punto del área chica el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera ¡PORTERO! le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol que son enmarcables primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero pero más bien la termina colocando al lado de un palo los jugadores del rayo vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el fútbol club barcelona se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero y si palazón pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble todos en el público no podían creerlo ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti que pudo haber empatado el marcador pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol pero termina definiendo mal mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose que gracioso ¿verdad? te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla el partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jean Sommer cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés esto finalizaría en la definición de Vitinha pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leide en el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski que venía mejor posicionado para cabecear mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto pero no tanto como Riyad Mahrez ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco le metió mucha potencia a la esférica mandándola por encima del arco este portero tuvo muy mala suerte en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza el cancerbero no colocó bien las manos haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro en otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Teo Hernández donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado el futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca permitiendo que Hiaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano este error le costó muy caro al Arsenal fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu que intentó dar el pase a su guardameta pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención con la mejor calidad del mundo parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación primero realizando este error para regalar la pelota y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool que mala suerte ¿verdad? en el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés el cual fue protagonizado por Marco Berratti que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting como si eso fuera poco también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros pero se la termina estrellando a Vinicius Junior haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo así que dejó correr la pelota a espalda suya hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos y uno de estos es un ejemplo claro permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo el futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada en el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos luego de que el brasileño Anthony fuera derribado lo llamativo fue la manera en como Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla en este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández el argentino le puso un excelente pase a Hacking Siege pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma golpeando la pelota con su pierna menos hábil pero directamente a la tribuna que vergüenza ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival donde termina viendo la cartulina roja esta chance para Bruno Fernández era inmejorable en el centro contra el Newcastle el portugués pudo haber definido fácilmente el gol pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta de una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido con una gran decepción en su rostro Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores y ya vemos por qué pasa esto primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta la termina perdiendo ante la presión del rival pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo en vez de cedérselo a Ansu Fati que también quería hacerlo desgraciadamente el español no pudo anotar el gol mandando la esférica afuera lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del Ech pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson definiendo como mejor sabe hacerlo este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica que se fue por la línea final el rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado en el partido entre Bélgica y Croacia Romelu Lukaku no vivió su mejor noche debido a que falló tres chances clarísimas de gol primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla se la termina obsequiando al guardameta portero le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero que como pudiste Kylian Donnarumma se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que a quien se le ocurre tío mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan jajaja es el turno de los diablos rojos se la pasan a Cristiano y hace esto tenía toda la portería vacía a la derecha últimamente se ve al pobre Chris un poco triste otro defensa dormido como puedes estar así con el balón amigo claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada este se cree que juega en su barrio o algo coge el balón con las manos como si nada me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo menudo llorón el árbitro coge el balón y pone orden en el partido pasamos a los porteros este portero se adelanta y coge el balón fuera del área encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal increíble algo parecido pasa aquí otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger en cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo aunque no le salió como quería de nuevo Mbappé tiene una buena posición para mandar el balón al tiro largo pero la manda literalmente a la grada Mbappé no tuvo un buen día encima no le pasó el balón a Neymar estaba muy cabreado tras eso uy uy portero ¿cómo puedes hacer esto? este error es de alevines no te puedes permitir eso y además jugando en un equipo del mundial como el Barcelona una nueva centrada de otro portero es increíble lo malo que son muchos porteros con los pies debe mejorar una barbaridad este año Harry Maguire ha tenido la peor temporada de su vida y es que con errores como este todos nos pensamos cómo ha podido ser el defensa más caro de la Premier League este error deja a su equipo con uno menos y con un penalti que acabaría en gol puede parecer un error del portero en primer momento pero no el error es de Mané ahora tenemos como protagonista a Luis Suárez el uruguayo pudo aventarse una tremenda jugada personal pasando entre los jugadores y definiendo entre las piernas del portero fíjate que la pelota iba a ir claramente hacia la portería pero su compañero Dirk Kuit prácticamente le robó el gol ya que se arroja para empujarla por cuenta propia ahora tenemos esta situación donde Germain Defoe recibe una falta en el borde del área y se pelea con su compañero Gilberto para ver cuál de los dos iba a realizar el cobro finalmente lo termina haciendo su compañero que se aventó este tremendo bombazo para marcar el gol el inglés se echa a reír mientras lo celebra con una gran alegría en otra ocasión el protagonista fue Phil Foden que logró ingresar al área con una gran velocidad y sacar el remate de Zurda que fue tapado por el portero tomando en cuenta que Erling Haaland estaba completamente libre por el medio fíjate como Pep Guardiola se disgustó bastante por el egoísmo de su futbolista seguimos con una nueva oportunidad de penalti en este caso para Liverpool fíjate como Mario Balotelli le quita la pelota a su compañero Jordan Anderson para realizar el lanzamiento por cuenta propia a la hora de la ejecución el italiano pudo marcar el gol sin ningún tipo de problema y en la celebración llama al inglés para darle un abrazo pasamos con esta situación de penalti a favor del Southampton en el cual Charlie Agustín y Dawson Tadic estaban peleándose para ver quién sería el que cobraría el lanzamiento teniendo que intervenir Virgil van Dijk para poder separar al serbio y que finalmente su compañero realizaría el cobro marcando el gol sin ningún tipo de problema ahora en este partido entre Manchester City y Chelsea cuando Sergio El Kunagüero recibe esta pelota en una posición clara para marcar el gol aparece su compañero Raheem Sterling que venía de atrás y prácticamente le roba la anotación debido a esto se puede ver al argentino quejándose con el inglés por el simple hecho de que ese gol ya era suyo ahora mira como Karim Belarabi en tres ocasiones consecutivas no le quiso pasar la pelota a su compañero Chicharito Hernández como en esta donde prefiere disparar y la pelota se desvía en el mexicano luego en otra donde también prefiere rematar antes de pasársela a su compañero que estaba completamente libre y que hizo que se molestara mucho en esta escena se puede ver como Mauro Icardi se llenó de egoísmo al intentar rematar a portería haciéndolo de una forma bastante mala teniendo a su compañero Daniel Osvaldo hacia un lado esto provocó la furia del italiano que se fue a reclamarle al argentino teniendo que ser detenido por otro compañero luego instantes después casualmente Icardi fue sustituido Manson Mount también haría lo mismo en esta chance cuando logra eludir al portero Dibu Martínez e intenta definir con el arco vacío pero su remate se va afuera al mismo tiempo que otros compañeros venían llegando al área pero el inglés se dejó llevar por el egoísmo total seguimos con este momento donde ocurre una falta dentro del área y se sanciona penalti los jugadores Frank Lampard y Paulo Dicanio estuvieron discutiendo para ver quién sería el que cobraría sin embargo el italiano bastante molesto toma la pelota y decide realizar el lanzamiento pudiendo anotar el gol en la celebración vemos cómo se comportó un poco arrogante hacia su compañero yéndonos unos años hacia atrás tenemos a Ronaldinho Gaucho cuando jugaba en el Paris Saint-Germain pudo aventarse esta buena jugada individual gambeteando al portero y luego aplicando el freno para dejar pasando de largo a su defensor definiendo con el arco vacío pero antes de que la pelota superara la línea de gol llegó un compañero suyo arrojándose para empujarla por cuenta propia prácticamente robándole el gol a Diño fíjate de esta situación donde hubo un penalti a favor del Chelsea y Michael Ballack y Didier Drogba estaban discutiendo para ver quién de los dos iba a cobrar el penalti en un principio parecía que el marfileño era el que estaba destinado a realizar el cobro debido a que ya había acomodado la pelota pero luego de un rato de discusión terminó cediéndole la pelota un poco disgustado al alemán que en la ejecución no dudó y mandó a la esférica a guardar celebrándolo junto con sus compañeros como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque este le pide que le permita ejecutar el penal después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo mira qué gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase ¿se entiende su enojo? vaya que esa jugada sí fue muy egoísta fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía pero lo hace desde una posición bastante incómoda sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición muy descarado fue Mount ¿no crees? acá podemos observar como Lionel Messi le reclama a su compañero porque este no le hizo el pase ¿cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir por otro lado él decide definir por encima del arquero pero termina echando el balón afuera ser egoísta es una cosa pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel intentó definir él solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado ¿cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿qué fue lo que hizo este jugador? le pidió a William patear el penalti pero terminó pateándolo de una manera muy mala en la cara de William se puede notar el disgusto por esto aquí podemos ver como el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling que estaba solo para empujarla pero este decide definir pero su disparo fue tapado por el rival ¿qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland que venía solo por el medio? nuevamente hablamos de Mario Balotelli que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo más allá de que lo anotó sin problema se demostró su claro egoísmo este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero que iba por el medio en una mejor posición a pesar de lamentarse tanto igualmente en unos instantes después fue sustituido ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista tras haber recibido el pase de su compañero el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío pero de la nada Raheem Sterling pateó la pelota en lugar de él arrebatándole el gol se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara más allá del disgusto del brasileño todo terminó en gol para su equipo y si de robar goles hablamos también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir ciertamente fue egoísta pero lo importante es que fue gol para su equipo esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía su compañero se tira para anotar el gol el mismo a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansu Fati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir y prefirió definir el mismo de una horrible forma el gesto de Ronald Koeman lo dice todo sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio nada más fíjate en cómo tras recibir la falta Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido perfecto un penalti para su equipo el Tottenham pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala no dejó que su compañero son patear el penalti y al final este falla al patear tras ser atajado su disparo por el arquero pero podemos ver como el egipcio prefiere hacer la jugada personal tirando un enganche para luego disparar afuera en vez de darle el pase a su compañero Sadio Mane que estaba completamente solo y podía resolver mejor la jugada para mí fue muy mal hecho por parte de Mohamed Salah incluso podemos observar el total disgusto del senegalés por la decisión tan egoísta de Salah hasta estando en la banca no puede evitar no reclamarle mira como este jugador le reclama el pase a su compañero pero este no le hace caso en absoluto su gesto de enojo tiene toda la razón acá podemos observar como el italiano Mario Bellotelli tras recibir una falta que provocó un penal para su equipo no quería que su compañero Samuel Eto'o hiciera la ejecución de la pena máxima incluso otro compañero tuvo que tomar de la mano a Mario para que este permitiera que Eto'o pateara al final su ejecución fue sublime al marcar el gol y ambos pudieron celebrar este disparo fue tan malo que Joao Cancelo no pudo expresar su disgusto ante él incluso Guardiola hizo un gesto de desapruebo en esta ocasión tenemos la posibilidad de observar una situación protagonizada por el futbolista alemán Karim Belarabi y Javier Chicharito Hernández en donde Belarabi fue un tanto egoísta al no querer pasar el balón al mexicano en dos jugadas donde se encontraba libre y podía intentar marcar esto ocasionó con tal razón que Chicharito tuviera una gran bronca con él para mí es bastante entendible mira como en esta situación Cristiano Ronaldo recibe una falta dentro del área provocando un penalti y se molesta un poco con su compañero Xavi Alonso porque éste le pide que le permita ejecutar el penal después de discutirlo al final el astro portugués cede el balón y el español se termina despachando ese verdadero golazo mira que gesto ha hecho Kylian Mbappé tras intentar desmarcarse y que su compañero no lo haya visto para poder darle el pase ¿se entiende su enojo? vaya que esa jugada sí fue muy egoísta fíjate lo que hizo el futbolista del Chelsea Mason Mount tras lograr eludir al arquero decide definir aprovechando la portería vacía pero lo hace desde una posición bastante incómoda sus compañeros en la total razón le reclamaron el pase para que alguno de los dos patearan mejor posición muy descarado fue Mount ¿no crees? acá podemos observar como Lionel Messi le reclama a su compañero porque éste no le hizo el pase ¿cómo le vas a negar un pase a Messi? Kylian Mbappé no se queda atrás y es que el francés fue bastante egoísta por no darle el pase a su compañero que estaba totalmente solo para definir por otro lado él decide definir por encima del arquero pero termina echando el balón afuera ser egoísta es una cosa pero lo que hizo Mason Greenwood fue algo de otro nivel intentó definir el solo tras tirar un enganche a pesar de que el mismo Cristiano Ronaldo le estaba pidiendo el pase desde el otro lado ¿cómo le vas a negar un pase a Cristiano? ¿qué fue lo que hizo este jugador? le pidió a William patear el penalti pero terminó pateándolo de una manera muy mala en la cara de William se puede notar el disgusto por esto aquí podemos ver como el futbolista inglés Harry Kane fue egoísta tuvo una chance clara para darle el pase a su compañero Raheem Sterling que estaba solo para empujarla pero este decide definir pero su disparo fue tapado por el rival ¿qué oportunidad falló Phil Foden tras dejarse llevar por el egoísmo al querer definir él y no darle el pase a su compañero el noruego Erling Haaland que venía solo por el medio? nuevamente hablamos de Mario Balotelli que protagonizó esta situación tras haberse pitado penalti a favor de su equipo su compañero el inglés Jordan Henderson había tomado el balón para patear el penal pero Super Mario se lo quitó porque él quiso patearlo más allá de que lo anotó sin problema se demostró su claro egoísmo este jugador fue un tanto egoísta por querer definir el arco teniendo la mejor opción que era pasarle el balón a su compañero que iba por el medio en una mejor posición a pesar de lamentarse tanto igualmente en unos instantes después fue sustituido ahora mira esta jugada donde el egoísmo fue protagonista tras haber recibido el pase de su compañero el argentino Sergio Kun Agüero estaba preparado para definir con el arco vacío pero de la nada Raheem Sterling pateó la pelota en lugar de él arrebatándole el gol se ve claramente como Sergio le reclama al inglés por esta situación aquí podemos observar como Richarlinson había tomado el balón para patearlo y sus compañeros le quitaron el balón para que otro lo pateara más allá del disgusto del brasileño todo terminó en gol para su equipo y si de robar goles hablamos también tenemos esta situación donde el serbio Filip Kostic le roba el gol a su compañero que había controlado la pelota y estaba preparado para definir ciertamente fue egoísta pero lo importante es que fue gol para su equipo ¿verdad? esta situación en vez de egoísta más bien es chistosa porque como podemos observar esta increíble jugada del crack Ronaldinho Gaucho que dejó desparramado al arquero y define a puerta vacía su compañero se tira para anotar el gol el mismo a pesar de que el disparo del brasileño de igual manera iba directamente al arco mira que increíble pase que recibió Cristiano Ronaldo pero el portugués se llenó de egoísmo al no darle el pase al medio a su compañero que venía en carrera para definir sino que decidió enganchar y finalizó la jugada de la peor manera aquí podemos observar esta jugada donde el joven Ansufati fue un tanto egoísta por no dar el pase a su compañero que venía en mejor posición para definir y prefirió definir el mismo de una horrible forma el gesto de Ronald Koeman lo dice todo sin dudas en esta situación hubo mucho egoísmo de por medio nada más fíjate en cómo tras recibir la falta Defoe no quiso que su compañero pateara el tiro libre hasta intentó arrebatarle el balón pero de igual forma no logró impedirlo al respecto su compañero Gilberto clavó este tremendo golazo y al final él y Defoe lograron festejar con más felicidad ahora mira lo que ocurrió en esta ocasión como este futbolista tropieza muchísimo con Mauri Cardi debido a que este no le dio el pase y decidió definir horriblemente fuera de portería su compañero casi se abalanza contra el argentino que en unos instantes después fue sustituido perfecto un penalti para su equipo el Tottenham pero la actitud del argentino Eric Lamela fue bastante mala no dejó que su compañero son patear el penalti y al final este falla al patear tras ser atajado su disparo por el arquero esa jugada que traemos fue bastante inusual en una mala salida del arquero rival estas futbolistas fueron con desesperación a marcar el gol y ambas terminaron por caer al suelo por decidir quién iba a patear el arco que raro no otra vez Mario Balotelli y es que este jugador verdaderamente es muy egoísta puedes ver cómo hace esta ruleta estando frente al arquero en vez de definir con seriedad o darle el paso a su compañero además de que desaprovechó la oportunidad de marcar se llevó un tremendo regaño de su director técnico continuamos con esta situación que ha ocurrido un penal pitado tras una mano y el futbolista camara le arrebata el balón de las manos a su compañero Mitrovic que lo había tomado para patear el penal al final el arquero terminó atajando su disparo bastante inoportuno ¿verdad? aquí podemos ver cómo Neymar tenía la chance clara de darle el paso a su compañero Kylian Mbappé pero se llenó de egoísmo y decidió definir el mismo aunque lo hizo de muy mala manera al francés no le gustó esto y al momento de salir de cambio expresa su disgusto por la actitud del crack brasileño posteriormente el alemán Julian Dratzler marca tras una asistencia de Neymar la cara de Mbappé en la banca lo dice todo esta situación fue protagonista el uruguayo Edison Cavani junto con Neymar tras haberse evitado penalti para su equipo el charrúa le indica al brasileño que él patearía el penal Neymar acepta disgustado pero al final Edi termina errando el penal tras estrellar su disparo en el travesaño nuevamente una discusión por ver quien patea el penalti el jugador del Southampton ya había tomado la pelota y su compañero no quería que él pateara tuvo que llegar Virgil van Dijk para intentar calmarlo al final logró patear el penal correctamente marcando gol para su equipo y ambos celebraron cerramos con este último segmento donde la futbolista fue egoísta al querer definir ella misma y hacerlo tan horrible tomando en cuenta que su compañera iba libre por el medio para marcar el gol que terrible decisión ¿verdad? vamos con este control de nuca de Cristiano Ronaldo ni él mismo sabe cómo lo ha hecho pero ha sido súper bonito como si todo estuviera controlado cómo se ríe jajaja mira esta pierna que mete el delantero del arsenal y por suerte acaba dentro de la red el defensa ha despejado con tanta potencia que al impactar con la bota del jugador rival se ha ido directo a la portería realiza un regate ante la marca de Kingsley Coman y que suavemente acaricia la pelota con el empeine para que impacte con el travesaño ahora fíjate cómo Kylian Mbappé al realizar una serie de amagues frente a los defensores logra situar la pelota junto al palo anotando un hermoso gol pero que desgraciadamente fue anulado por una previa posición adelantada del francés continuamos con este tiro libre por cómo golpea el balón haciendo que este tomara un efecto tal que casi se metiera en el ángulo pero que para desgracia suya pegara en el travesaño pero qué espectacular remate de Kingsley Coman fíjate cómo la agarró el francés estrellándola completamente contra el travesaño hubiese sido un majestuoso gol en esta jugada podemos apreciar cómo el argentino Eric Lamela fue bastante atrevido pinchando la pelota de Rabona y que por muy poco no entró al arco nuevamente tenemos de protagonista Neymar y es que el brasileño fue muy atrevido en esta jugada realizando una maniobra para pasar la pelota por encima del marcador logrando así sacar un espectacular zapatazo que por muy poco no fue gol y cómo no hablar del gran Ronaldinho Gaucho que nos regaló esta espectacular jugada donde tras realizar una excelente corrida y eludir al guardamenta con un regate terminó impactando la esférica en uno de los palos y así negando la gran anotación de Ronnie Jesse Lingard también se animó a realizar un zapatazo de larga distancia que fue negado por uno de los palos si hubiese anotado realmente fuera un tremendo gol continuaba que impactó en uno de los palos hubiese sido un muy bonito gol así mismo como Cristiano tuvo esta oportunidad de anotar un formidable gol pero que nuevamente el travesaño impidió que esto fuera posible continuando con este pequeño clip donde apreciamos un potente disparo del portugués Renato Sánchez que para desgracia suya y suerte del equipo contrario impactó en el travesaño negando así la anotación y ahora te traemos el gran remate de Marcus Rashford que por muy poco no se le cuela el guardameta en su arco pues para suerte suya la esférica golpeó en el travesaño y salió repelida pero que hiciste Messi el astro argentino al realizar el saque de esquina lo pateó cerrado al arco y que por muy poco no se le metió a Thibaut Courtois debido a que golpeó en el palo estuvimos a nada del gol olímpico espectacular remate de Ciro Immobile que es estrella en el palo quedando el arquero completamente petrificado pudimos haber presenciado un gran gol del italiano Paul Pogba también se ganó el derecho de aparecer en este segmento debido a la excelente jugada que el francés propició realizando una elástica para pasar entre dos defensores quedando mano a mano con el arquero que le atajó el disparo Courtois se animó tomó la lanza y fue el futbolista del Chelsea arrancó desde campo propio eludiendo a varios rivales pisando el área y estando a nada de anotar un asombroso gol mala suerte para él que su definición no fue la ideal este futbolista había hecho correctamente todo pisar la pelota pasar entre los rivales pero la decisión final fue lo que lo afectó al no decidirse si regatear al arquero o si dar el pase al medio permitiendo así la recuperación de la defensa que despejaron la esférica Zlatan Ibraimovic experto en hacer acrobacias dentro de la cancha nos demostró de lo que está hecho en esta jugada al realizar una volea aérea estrellando la esférica contra el travesaño y en este partido entre Liverpool y Arsenal estuvimos a nada de presenciar una definición de otro nivel de Felipe Coutinho tras regatear y enganchar a Héctor Bellerín el brasileño sacó el zapatazo que impactó en el palo y salió afuera de nuevo el travesaño diciendo que no en esta ocasión el turno fue de Edison Cavani que tras pegarse una buena carrera y ver al arquero adelantado decidió picar la pelota por encima de él pero para el lamento del charrúa pegó en el travesaño Zlatan siendo nuevamente protagonista pero una situación mucho más distinta que la anterior donde el sueco realizó esta especie de centro shoot al arco que tomó por sorpresa guardameta pegando en el palo nuevamente hablando de Eddie Cavani en este partido contra el Barcelona el uruguayo había hecho una insuperable definición de chilena pero que desgraciadamente fue anulada por una posición adelantada lo que hubiera sido ese gol ahora nos encontramos con este gran disparo de tiro libre de Andrea Pirlo jugando para su selección el cual tomó un efecto bastante violento para impactar nuevamente en el tercer palo del arco ojo con lo que quería hacer Gareth Bale el galés en este partido contra Atleti Club de Vivao realizó este disparo de larga distancia que por poco no ingresó al arco debido a que golpeó uno de los palos y cómo no hablar de Ronaldinho que cada vez nos sorprende más y más esta jugada fue un claro ejemplo donde tras pisarla y encarar a dos defensas logró pasar sin problema alguno y tras la salida del arquero la pincha pero para desgracia suya pegando en el palo Isco Alarcón es un jugador que no defrauda y con bastante calidad hizo presente en este clip donde podemos apreciar cómo logra eludir a varios jugadores con enganches y regates pero que para desgracia suya no fue gol porque le lograron despachar la pelota en esta situación tenemos a Mohamed Salah que se había mandado a toda velocidad logrando pasar entre dos futbolistas teniendo la mesa servida para anotar el gol lamentablemente la pateó muy arriba hacia el travesaño Mbappé quiso lucirse un poco en esta jugada pero no le salió como quería al ver adelantado al arquero decidió impactarla inmediatamente de Ravonna para pincharla pero la esférica se fue afuera también debíamos hablar de Cristiano Ronaldo nuevamente debido a que el portugués fabricó esta excelente jugada donde tras haber hecho un autopase remató pero la pelota se fue afuera del arco Marcus Rashford había recibido la pelota en una excelente ubicación pero quiso colocarla en el ángulo por muy poco la metió en el travesaño que mala suerte ¿no? ahora en un partido de Premier League Roberto Firmino se encargaría de protagonizar esta situación donde Diogo Jota mete el pase al medio para Sadio Mané que no pudo definir muy cómodo y manda la pelota por encima del travesaño en este caso hablamos del portero Wosjesni Chisesni debido a que el polaco tuvo ciertas dificultades ante la presión del rival cuando intentó pasar la pelota esta rebota en un oponente permitiendo que otro tuviera las cosas fáciles para marcar el gol fíjate de esta jugada donde este delantero pudo dejar en el camino a Manuel Neuer pudiendo resolver de forma ideal para marcar el tanto sin ningún tipo de problema mientras que el guardameta se molestaba por eso repasamos esta ocasión donde Fernando Torres pudo gambetear perfectamente al portero dejándolo en el camino pero la definición del niño no fue muy buena así que la mandó directamente afuera ahora hablamos de este portero que quiso quitarse la presión de encima realizando este buen recorte pero alargó mucho la pelota permitiendo que otro rival pudiera aprovecharse de eso para quitarle la pelota y definir con el arco vacío vemos a Rodrigo Betancourt que recibe la pelota y en medio de la presión intenta devolvérsela a su portero pero no le da la suficiente potencia necesaria así que esto permitió que el oponente pudiera interponerse para marcar el gol seguimos con esta jugada donde se arroja el centro un poco cerrado hacia el arco y el portero intentó despejarla pero más bien la termina metiendo en su propia meta fíjate el intento de saque de meta de este portero el cual rebota en la espalda de su propio compañero quedándole al oponente que la tomó y al intentar gambetear al guardameta recibe la falta con amonestación incluida para el cancerbero mencionamos a Sebastian Heller debido a que el marfileño logró gambetear al portero pero cuando realiza el recorte para acomodarse se resbala cayendo al suelo perdiendo la posesión de la pelota volveríamos a hablar de Romelu Lukaku que recibió este buen pase en frente de la portería por parte de Kevin Debruni así que intenta definir de taco pero la pelota rebota en su otra pierna no podíamos dejar de lado esta acción protagonizada por el Kun Agüero que se perdió de la clara chance de marcar el gol estando prácticamente debajo del arco provocando que Pep Guardiola se lamentara mucho por esto te traemos al portero Alison Baker que tuvo algunas dificultades para tomar la pelota con sus manos y esto fue aprovechado por un oponente que pudo arrebatársela entonces el guardameta no tuvo de otra que cometer penal continuamos con este guardameta que en el preciso instante en que iba a recibir la pelota se tropieza permitiendo que el oponente se aprovechara de esto para poder punteársela y mandarla a guardar no sabemos con exactitud que fue lo que quiso hacer este portero porque salió de su área arrojándose al suelo y una vez estando allí tomó la pelota con sus manos ganándose la clara expulsión fíjate en esta oportunidad donde Martin Odegaard hace una muy buena jugada y saca el remate directo a portería pero Pierre Gemmery que ve un mayang se interpone para intentar empujarla estando en posición adelantada por tal motivo el gol de los Gunners no subió al marcador ahora tenemos a Ansu Fati que le quedó esta chance para marcar el gol justo sobre el área chica y el español intentó definir estando de espaldas a la portería pero no le salió muy bien ya que la mandó a afuera haciendo que su director técnico Ronald Koeman se molestara con él en este partido entre Chelsea y Manchester United tuvimos este error de Edouard Mendy regalándole la pelota a un oponente mientras que por otro lado estaba Cristiano Ronaldo pidiéndole el pase sin embargo el futbolista quiso definir por cuenta propia pero le regala la pelota al guardameta la suerte tampoco estuvo del lado de Robert Lewandowski porque en esta chance de córner el polaco aparece metiendo el frentazo contra el césped que golpea en el travesaño si lo anterior te impresionó pues esto lo hará aún más porque luego de esta definición por encima del guardameta el jugador Chopo Motín termina interponiéndose para evitar el propio gol de su equipo no me imagino la reacción que hayan tenido sus compañeros nos movemos hacia lo que pasó en este partido entre Liverpool y Real Madrid cuando el arquero Alisson Becker recibe la pelota e intenta tocar de pierna pero rebota en su compañero Vinicius Junior y de forma impactante termina dentro del arco para la anotación del conjunto merengue tenemos a Kingsley Coman que tuvo esta clara oportunidad para marcar el gol gameteando al portero para dejarlo desparramado sobre el suelo pero desgraciadamente el francés se tropieza con el césped perdiéndose la posesión de la pelota ahora miramos a este arquero que había salido de su área para intentar despejar la pelota arrojándose de cabeza pero no le salió muy bien así que la esférica continuó con su dirección hacia el arco para que un oponente tuviera las cosas fáciles para ponerla contra las redes no podíamos dejar atrás esta ocasión de ataque para el Milan donde se arroja el centro al área para la aparición de cabeza de Zlatan Ibrahimovic cuyo remate impacta en el palo y luego rebota en un defensor que estaba retrocediendo y que además la termina empujando a propia meta no podíamos dejar atrás esta situación donde Alexis Sánchez intenta sorprender al portero cobrando de forma cerrada el saque de esquina a simple vista aparecía pan comido para el guardameta sin embargo no pudo calcular bien el rebote y la pelota termina dentro de su propio arco pasamos con esta oportunidad donde Manuel Neuer comete un terrible error regalándole la pelota al jugador Gerard Moreno el cual quiso aprovechar para pegarle desde esa distancia sin embargo esto de milagro no terminó en gol y el guardameta alemán pudo aliviarse en el fútbol mexicano tuvimos esta acción donde el portero había quedado a medio camino y el futbolista define con el arco vacío sin embargo el disparo da en el palo y luego cuando otro jugador viene para rematar la esférica se desvía de forma impactante en el árbitro prácticamente se transformó en defensa y por eso hubo muchas protestas en su contra seguimos con este momento bastante extraño en donde el portero sale para anticipar la pelota quedando a medio camino y justo cuando un defensor había despejado llegó un futbolista para sorprender pegándole de larga distancia el guardameta parecía que podía controlar la esférica con sus manos sin embargo esta se le escapa entre las piernas y al mismo tiempo pasa entre las piernas de un defensor facilitándole las cosas a un oponente que pudo marcar el tanto pasamos con lo que fue esta final de la UEFA Champions League donde Romelu Lukaku no vivió su día de suerte primero en esta oportunidad donde Federico Di Marco cabecea y la pelota da en el travesaño después vuelve a intentar zambullirse de cabeza y la esférica rebota en el belga luego tendríamos la aparición de Robin Gosens para meter la pelota al medio donde aparecería nuevamente Lukaku de cabeza pero el portero Ederson Moraes pudo taparla sobre la línea y luego es despejada por un defensor nadie podía creer lo que estaba pasando y el director técnico Simone Inzaghi estaba como loco fíjate lo que hizo este portero cuya intención era despejar la pelota de cabeza pero más bien se la termina rebotando a su oponente que tuvo la situación un poco más fácil para marcar el tanto y en efecto así pudo hacerlo ahora nuestro protagonista es el guardameta Rui Patricio debido a que el portugués intentó tomar la pelota pero esta se le escapa quedándole al oponente que no dejó pasar la oportunidad para marcar el gol sin problemas por otro lado este arquero no vivió la mejor de sus presentaciones porque cuando recibe la pelota se tropieza complicando el control además permitiendo que el oponente pudiera meter el pie para mandarla a guardar no podíamos dejar atrás lo que hizo este otro guardameta porque después de que recibió la pelota le quitó la vista y se olvidó totalmente de ella permitiendo que el delantero rival se aprovechara de esto para solamente tener que empujarla miramos a este portero que luego de recibir la pelota supo maniobrar de gran forma para sacarse de encima al oponente pero desgraciadamente alargó mucho la pelota permitiendo que otro pudiera aprovecharse de esto para arrebatársela y marcar el tanto entre otros errores de guardametas podemos destacar lo que hizo Peter Gulazi que abusó un poco de la tenencia de la pelota pisándola mucho sin saber qué hacer esto provocó la pérdida y que el rival pudiera definir con el arco vacío algo similar a lo anterior fue lo que le pasó a Kylian Mbappé luego de este gran remate de Lionel Messi que dio en uno de los palos el rebote le queda a la tortuga que intentó definir pero la esférica golpea en el otro palo en este caso tenemos lo que fue el remate del brasileño Anthony que golpea en uno de los palos y el rebote le queda a Juan Bisaca cuya definición de manera impactante se va hacia un costado en el partido entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund apreciamos este terrible error del portero Gregor Kovel al intentar despejar la pelota pero falla y esta pasa de largo directamente hacia su portería yo siendo él no podría dormir por la culpa también tenemos a Cristiano Ronaldo el bicho recibió este pase de su compañero e intenta regresársela de taco pero su ejecución no fue la mejor y la termina mandando a afuera pasamos con lo que hizo el cancerbero Lucas Fabiansky no sabemos con exactitud cuál fue su intención el punto es que salió a anticipar un pase pero no lo hizo de la mejor forma dejándosela en bandeja de plata para que Alexander Isaac la controlara y definiera tranquilamente teniendo la portería vacía parece que en este partido contra el Chelsea la suerte estuvo muy lejos del ucraniano Mikhailo Modric porque primero recibe este pase en frente del arco y falla al intentar definir después en esta otra recibe el pase y alarga demasiado la pelota para que se terminara yendo fuera del campo de juego fíjate lo que fue esta jugada en donde se lanza un centro al área y el delantero no llega a cabecear en lugar de eso un defensor si pudo hacerlo pero no sabemos que fue lo que quiso hacer porque mandó la pelota directamente hacia su arco cometiendo un gol en contra bastante vergonzoso en este caso se puede ver como el portero le pasa a la pelota a un compañero pero este la pierde ante la presión de un rival quedándole a otro de ellos que definió de primera al darse media vuelta y la pelota de manera suspensiva golpea en el palo pero desgraciadamente el defensor la termina poniendo en propia meta en el partido entre barcelona y real valladolid tuvimos esta jugada en donde el venezolano darwin machis saca el centro al área y el defensor andreas christensen en su afán por despejarla se avienta de cabeza y mete un golazo en contra sin saber qué decir mientras se lamentaba en este partido entre wetham y manchester united se puede observar este terrible error de david de gea tras el disparo de un oponente en el cual el guardameta español metió el guantazo pero la esférica se le escurrió terminando dentro de su portería fíjate como marcos rashford se toma la cabeza ante la mirada de su director técnico continuamos con esta oportunidad en donde un defensor intercepta acortando el pase y como la pelota iba a ir hacia afuera el portero tuvo que salir con la intención de evitar esto pero deja la esférica totalmente viva para que el oponente se la pudiera robar y marcar el gol con la puerta vacía además te mostramos la equivocación de este otro portero cuando controla la pelota y esta se le va larga permitiendo la recuperación de su oponente que aprovechó el arco vacío para definir a pesar de la intervención de un defensor barriéndose sobre la línea la pelota terminó entrando en otra ocasión tenemos lo que fue el remate de este jugador desde larga distancia directamente hacia el portero pero su atajada no fue la mejor dejando un rebote en el cual no pudo localizar bien quedando un poco desorientado pero cuando finalmente se da cuenta fue demasiado tarde porque la pelota más allá de su intervención había entrado seguimos con esta oportunidad sacada de este partido entre Manchester United y Chelsea haciendo hincapié en lo que fue el error de la saga del equipo blue regalando la pelota a los diablos rojos que se aprovecharon para mandar este pase al medio hacia Marcus Rashford que pudo hacer esta buena jugada para sacarse de encima a su rival y a pesar de la intervención del portero pudo marcar el gol seguimos con esta chance desde el punto penalty en la cual el guardameta pudo lucirse atajando el remate celebrándolo con mucha euforia luego de esto su equipo pudo recuperar la pelota pero no les duraría mucho tiempo ya que uno de ellos se resbala proporcionando la recuperación del equipo rival y un oponente le sacó un remate desde fuera de el área que parecía controlable para el portero pero lamentablemente la esférica se le escurre metiéndose en su arco repasamos lo que fue el último partido de la Bundesliga del Borussia Dortmund en el cual los amarillos perdieron la liga en casa de manera increíble primero con el gol de este rival que se aprovechó de cabeza en el primer palo para marcar el tanto después una acción parecida donde también se lanza el centro al área que fue conectado por un jugador en solitario logrando abatir al portero mientras que la hinchada del equipo local se encontraba totalmente devastada por el increíble papelón que se estaba haciendo su equipo en medio de esto se puede ver a Judd Bellingham que estaba arrojándole botellas a sus compañeros para que pudieran refrescarse el jugador del Tottenham pudo gambetear perfectamente al portero pero al momento de su definición se termina tropezando desperdiciando esta clara chance de marcar el gol al igual que le ocurrió al portugués Andrés Silva cuando recibe la pelota teniendo la portería vacía su remate dio en el travesaño no tuvo de otra que lamentarse por su fallo vamos con este momento luego de este disparo de un oponente que fue tapado por el portero se puede apreciar como el defensor intenta despejar la esférica pero en lugar de eso la termina poniendo en propia puerta como no lamentarse por esto si algún día te sientes mal pues mira lo que le pasó a este jugador cuando se iba de cara al gol teniendo el arco completamente vacío su definición dio en uno de los palos yo siendo él me moriría de vergüenza también tenemos al brasileño Anthony que estaba encarando a su rival y de tanto realizar fintas se terminó resbalando y pierde la pelota contra él también tenemos esta ocasión donde se lanza este centro al área y Thomas Müller en su intento de despejarla termina marcando el gol en contra mientras que su portero Sven Ulrich quedó totalmente confundido mencionamos esta situación donde el portero tenía la pelota en sus manos y luego la arroja al suelo para realizar el despeje sin percatarse de que un futbolista rival estaba detrás suyo acechándolo así que este pudo arrebatarle la esférica y mandarla a guardar mira a este futbolista que logra salvar la pelota pero debido al gran impulso que llevaba termina chocando con una puerta y además abriéndola ahora nuestro protagonista sería Kylian Mbappé debido a que el francés tuvo esta chance de penalti en la cual su disparo dio en uno de los panos y luego en el rebote la manda por encima del travesaño no tuvo de otra que echarse a reír para no llorar observamos esta jugada de Sebastian Heller en el cual logra gambetear al portero y aplicar el freno para dejar a su oponente en el suelo aunque al final el francés también se termina resbalando este jugador tampoco tendría su día de suerte ya que intenta despejar esta pelota arrojándose de cabeza pero más bien marca un tremendo golazo en contra ahora vamos con este error del portero Tim Kurl que le regala la pelota a Rodrigo Betancourt que tiró el centro al medio para que apareciera Harry Kane de cabeza para marcar el gol en el banquillo se puede ver a Antonio Conté celebrando con el puño cerrado por otro lado mencionamos lo que hizo este portero cuando controla la pelota e intenta pasársela el rival pudo interponerse para arrebatársela y al momento de su definición la pelota se fue apenas afuera David De Gea no se quedaría atrás ya que cometió una terrible equivocación para lamentarse durante toda su vida fíjate como la pelota le pasa entre las piernas quedando a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla seguimos con esta acción donde este futbolista logra desbordar pegado a la raya y lanza el pase al medio para un compañero que no pudo definir de la mejor forma perdiéndose del gol en este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo debido a que el bicho aprovechó esta pelota en el aire para sacar esta pirueta cuyo remate no fue tan bueno y se fue muy desviado así que el portugués se fastidió con esto seguimos con el jugador Jafek Tanganga que se animó y sacó este terrible remate que se fue muy por encima del travesaño en el banquillo se puede ver a sus compañeros Dele Ali y a Heumingson riéndose un poco suyo en este momento se puede ver a este futbolista que quiso encarar a su oponente realizando una serie de bicicletas pero no lo hizo de la mejor forma así que pierde el equilibrio y cae al suelo no sabemos con exactitud qué fue lo que quiso hacer este portero al anticipar el pase saliendo de su área para tomar la pelota con sus manos sabiendo claramente que lo iban a expulsar y en efecto así fue ahora nuestro protagonista sería Neymar porque el brasileño intentó colocar pegado al palo su lanzamiento pero desgraciadamente la manda directamente afuera ante la mirada de sus compañeros en el banquillo que se lamentaban por su equivocación pasamos con esta situación donde este futbolista queda mano a mano con el portero y su definición da en un palo luego vuelve a rematar tras quedarle en el rebote y la esférica da en el otro palo estoy seguro de que ese no era su día de suerte en este partido entre Liverpool y Tottenham se puede ver este error del defensor Eric Dyer cuando intenta retroceder la pelota pero más bien asiste a Mohamed Salah que pudo definir con una gran categoría ante la salida de Hugo Loris y Jorgen Klopp lo celebraba con mucha alegría en este partido entre Liverpool y Manchester City tuvimos esta oportunidad donde Phil Foden remata y el guardameta realiza la atajada pero el rebote le queda a Erling Haaland que cuando dispara la pelota da justo en el travesaño perdiéndose del gol de una manera increíble en este caso vemos como el portero Gregor Kovel intenta despejar la pelota pero se resbala y la deja a merced de un oponente que solamente tuvo que empujarla el guardameta tuvo que ser consolado por su compañero Jude Bellingham por esta terrible equivocación lo que ocurrió en este momento de seguro te dejará con la boca abierta por el error que cometió el portero Gregor Kovel en este partido contra el Bayern Múnich cuando intenta despejar la pelota filtrada pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo terminando dentro de su portería nos fijamos de esta gran jugada que hicieron Anthony y Bruno Fernández armando una pared para que el brasileño quedara cara a cara con el portero teniendo a tres compañeros que lo estaban acompañando en lugar de pasarla el ex Ajax prefirió definir encima del guardameta poniéndola en el tejado de la portería también te traemos a Simón Sassá que en el lanzamiento de este penalti tuvo esta carrera yéndose de puntitas para intentar confundir al portero sin embargo su definición echaría todo a perder ya que se fue por encima del travesaño Antonio Conté en el banquillo no podía creer lo que estaba pasando fíjate lo que le ocurrió a Raheem Sterling después de haber marcado este gol se fue a celebrar con mucha euforia junto con la hinchada sin percatarse de que esto le saldría caro ya que el árbitro le saca la segunda tarjeta amarilla y lo manda directamente a los vestuarios lo que ocurrió en este partido entre Newcastle y Liverpool también dejó mucho de qué pensar porque el portero Nick Pope sale a anticipar una pelota que fue lanzada para Mohamed Salah pero extrañamente se arroja al suelo y toma la esférica con las manos estando muy lejos de su área es por eso que el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja en esta acción dada durante el partido entre el Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund se puede apreciar como el portero Lucas Radecki toma la pelota con sus manos fuera del área ante la presión de su oponente el árbitro pudo percatarse de esto así que lo mandó directo a los vestuarios mencionamos esta oportunidad sacada del partido entre Aston Villa y Arsenal con el remate de primera de Jorginho justo sobre la media luna que impactó en el travesaño y en el rebote da en la cabeza de Emiliano Martínez para que de forma increíble terminara en propia meta pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Ajax y Feyenoord con el brasileño Anthony como protagonista ya que después de este choque con un oponente se tira al suelo agonizando de dolor ante la mirada del director técnico rival que solo se reía además instantes después se puede ver como Dusan Tadic arroja a su compañero nuevamente al suelo con el fin de consumir tiempo pero el árbitro no lo perdonaría sacándole la tarjeta roja Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió el futbolista del Manchester United Juan Bisacca luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño te traemos ahora este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que esta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando al guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y esta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del por qué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse fíjate de este defensor que le da un terrible pase a su portero complicándolo haciendo que el futbolista rival pudiera aprovechar para robar la pelota y marcar el gol Romelu Lukaku tuvo la chance de marcar un gol estando en una perfecta posición de ataque pero desgraciadamente el belga no le colocó bien el pie a la esférica para poder colocarla contra las redes así que se perdió esta oportunidad de gol continuamos con este otro arquero que tampoco fue muy inteligente intentó anticipar el pase largo pero le termina concediendo la pelota a Alexander Isaac el sueco no desaprovechó esta oportunidad así que definió con el arco totalmente vacío fíjate del gol que perdió al futbolista del Manchester United Juan Bisaka luego del rebote en el palo la pelota le había quedado estando solo para definir pero su puntería no estuvo tan fina y la termina mandando afuera de no creerse este jugador tuvo la chance de marcar el gol luego de que le quedara la pelota en el córner pero su cabezazo impactó en el travesaño y en el rebote un compañero suyo remató pero se encontró con la gran intervención del guardameta con el guardameta abatido Kylian Mbappé tuvo la chance de marcar este gol hizo bien al recortar para sacarse de encima a su defensor pero su definición fue bastante patética ya que mandó la pelota por encima del travesaño le traemos ahora a este portero que prácticamente le dio una asistencia al rival para que este pudiera aprovechar e impactar la pelota de primera aprovechándose que el arco estaba vacío y marcar una verdadera joya de gol estos dos defensores protagonizaron un momento bastante vergonzoso cuando los dos fueron hacia la pelota terminan chocando entre sí permitiendo que esta quedara en pies de un rival que pudo definir de la mejor forma en este caso vemos como tanto el defensor como el guardameta no pudieron cortar la dirección de la pelota y esta pasó por enfrente de los dos permitiendo que quedara en pies de los futbolistas rivales que pudieron anotar en la reciente serie de Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid tuvimos este imperdonable error de Thibaut Courtois que le costó muy caro ya que Mohamed Salah se encontraba muy activo y se aprovechó para marcar el gol Lautaro Martínez no quedaría atrás de este tipo de situaciones el argentino tras recibir este claro pase para solamente tener que empujarla no supo cómo hacerlo así que la pelota le quedó atrás y permitió que el guardameta pudiera intervenir prestamos atención a este guardameta que al recibir el pase se termina tropezando con el césped dificultando el control de la pelota esto facilitó que el futbolista rival pudiera meter el pie para marcar el gol este jugador tenía todo para marcar un verdadero golazo habiendo gambeteado perfectamente el guardameta se enredó con la pelota provocando que ésta se le fuera por la línea final y así desperdiciar esta invaluable chance si algún día te sientes con mala suerte pues mira esta escena en primera instancia el delantero tirando hacia el arco vacío definió y la pelota dio en el palo en el rebote un compañero suyo remató pero la esférica se fue desviada por el impacto contra el árbitro otro que la sacó cara fue este futbolista que intentó tocar de primera hacia atrás pero no se percató de que le iba a regalar la pelota al rival que pudo aprovechar para marcar el gol tiene la razón total en lamentarse por su terrible error nuevamente Lukaku en este partido contra Croacia luego de recibir el centro para poder definir perfectamente el belga intentó bajarla con el pecho pero se la termina entregando el guardameta en este partido entre Chile y Paraguay pudimos ver como Alexis Sánchez aprovechó para sacarle el córner rápidamente el guardameta Anthony Silva no controló bien el pique de la pelota y ésta rebotó en él para meterse en su propia meta durante toda su carrera se le ha criticado mucho a David De Gea por sus terribles errores este es un claro ejemplo del porqué en este centro la pelota se le coló entre las piernas del español para que quedara viva y así un rival pudiera marcar en el partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund tuvimos a Kingsley Coman que pudo gambetear perfectamente al guardameta pero en su definición se termina tropezando contra el césped y así se perdió esta oportunidad de gol otro portero que tampoco la pasó bien fue Eduard Mendy en este duelo contra el Real Madrid el guardameta senegalés complicó a su defensor con un pase que quedó corto permitiendo que Karim Benzema recuperara la esférica y pudiera ponerla contra las redes este gol en contra sin duda fue insólito el portero en su afán por despejar la pelota se la estrelló en el rostro a un compañero suyo en el rebote la pelota se metió con suspenso en su propia meta este defensor vivió una total pesadilla en este partido luego de perder la pelota de una manera bastante tonta para que los jugadores y rivales pudieran marcar el gol su gesto de fastidio es bastante entendible y eso que aún no has visto la cara que puso su director técnico fíjate de este defensor que cometió uno de los peores errores que puede hacer un defensor cuando su portero le dio la pelota él intentó regresarla nuevamente pero lo liquidó tirándole un pase largo que se termina metiendo en propia meta tiene la razón total de por qué lamentarse este guardameta concedió de una manera muy estúpida un córner para el equipo rival luego de intentar controlar la pelota antes de que se pudiera salir pero la toca y esta se le fue hacia el saque de esquina esto finalizó con el gol después de un remate de cabeza el portero se lamenta claramente porque sabe que esto se provocó por su culpa no supimos qué fue lo que quiso hacer este portero del rayados de Monterrey que salió de la mitad de la cancha y le metió la mano a la pelota cuando un futbolista rival intentó definir desde ese punto como consecuencia obviamente tuvo que ver la cartulina roja e irse directamente hacia los vestuarios como si eso fuera poco te enseñamos la terrible equivocación que cometió este zaguero primero intentó despejar la pelota pero no lo hizo muy bien haciendo que esta tomara mucha altura y cuando intenta sacarla de cabeza se la estrelló a un rival para que el rebote quedara en pies de otro futbolista que pudo marcar ahora vemos como este jugador simuló perfectamente una caída por un supuesto contacto del delantero rival que pudo bajar la pelota perfectamente para marcar el gol el árbitro pudo adivinar perfectamente la intención del defensor así que terminó dando el gol válido vamos ahora con este momento que nos deja bien en claro porque no hay que confiarse este jugador después de eludir al portero tenía todo para marcar el gol pero se relajó en el punto final permitiendo que un defensor pudiera barrerse para despacharle la pelota pasamos con este momento donde esta futbolista se enredó con su propia guardameta cuando la de los guantes vio que la pelota iba a meterse hacia su propio arco intentó tomarla con sus manos pero se percató que por regla esto no era posible así que al tomarla con sus pies quedó a merced de una rival que estuvo atenta para marcar el gol al parecer los futbolistas del rayo vallecano intentaron recrear aquel penalti de Luis Suárez y Messi hace algunas temporadas en el Barcelona ya que Oscar Trejo le dejó la pelota servida a su compañero Isi Palazón desgraciadamente el pelado termina mandando la pelota afuera este momento puede dejarte pensando bastante ya que en este remate del futbolista que se iba a ir afuera un rival que no estaba jugando le metió la pelota antes de que pudiera salir del campo el árbitro repentinamente le saca la tarjeta amarilla y sancionó penalti que posteriormente fue ejecutado de la mejor forma ¿alguna vez has visto que ocurre algo parecido a esto? definitivamente no vas a creer lo que pasó en esta situación dos errores seguidos por parte de los defensores haciendo que la pelota llegara al punto del área chica el guardameta al intentar despejar con el puño no lo hizo de buena forma dejándola viva para que el delantero rival pudiera definir aunque finalmente este tampoco lo hizo bien ya que mandó la pelota afuera ¡PORTERO! le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra ¿a quién se le ocurre agarrar de esa manera en el área? si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero ¿qué? ¿cómo pudiste Kylian? Donnarumás se lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo what the fuck jaja es normal que le echen tarjeta roja es que ¿a quién se le ocurre tío? mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol que son enmarcables primero la pequeña pelea que tuvieron estos dos jugadores luego de que uno de ellos intentara realizar el saque de banda y el otro quisiera impedirlo agarrándole el brazo como consecuencia ambos fueron amonestados con tarjeta amarilla posteriormente hubo un centro donde uno de los defensores intentó cabecear para regresarle la pelota al portero pero más bien la termina colocando al lado de un palo los jugadores del rayo vallecano intentaron imitar la acción realizada hace algunos años por Messi y Luis Suárez cuando jugaban en el fútbol club barcelona se trata de este penalti donde el jugador que fue a cobrar le dejó la pelota servida a su compañero y si palazón pero desgraciadamente el pelado termina fallando el gol de una manera increíble todos en el público no podían creerlo ahora vemos como el defensor Scott McTominay intentó cortar un pase pero le terminó colocando la pelota a Mohamed Salah que se dio media vuelta y le rompió el arco a David De Gea en el partido de cuartos de final de Qatar 2022 entre Inglaterra y Francia tuvimos esta chance para Harry Kane desde el punto penalti que pudo haber empatado el marcador pero el delantero del Tottenham termina mandando la esférica por encima del travesaño fíjate en esta acción dada en el partido entre Liverpool y Manchester City donde Darwin Núñez tuvo esta clara chance de gol pero termina definiendo mal mandando la esférica afuera y en el banquillo a Jurgen Klopp lamentándose que gracioso ¿verdad? te traemos esta acción donde este futbolista cometió una durísima falta sobre el lateral del Benfica Alejandro Grimaldo sin duda alguna tuvo que haber sido amonestado con una tarjeta amarilla el partido entre Bayern y PSG también tuvo este error de Jan Sommer cuando pierde la esférica ante la presión del equipo francés esto finalizaría en la definición de Vitinha pero que fue salvada en la línea por parte del defensor Matisse de Leite en el partido entre Manchester United y Barcelona pudimos sacar este momento chistoso donde Ansu Fati le termina sacando la pelota a Robert Lewandowski que venía mejor posicionado para cabecear mientras que Xavi se lamenta en el banquillo porque sabe bien esto pero no tanto como Riyad Mahrez ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco le metió mucha potencia a la esférica mandándola por encima del arco este portero tuvo muy mala suerte en el disparo del rival que no venía con tanta fuerza el cancerbero no colocó bien las manos haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en este partido contra el Wolfsburgo debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro en otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado el futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer el defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca permitiendo que Giaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano este error le costó muy caro al Arsenal fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu que intentó dar el pase a su guardameta pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención con la mejor calidad del mundo parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación primero realizando este error para regalar la pelota y luego al intentar defender la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool que mala suerte ¿verdad? en el partido entre Bayern Munich y Paris Saint Germain tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés el cual fue protagonizado por Mako Berratti que pierde la pelota en una zona de peligro y que esta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting como si eso fuera poco también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros pero se la termina estrellando a Vinicius Junior haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán Gerard Piqueno se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo así que dejó correr la pelota a espalda suya hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos y uno de estos es un ejemplo claro permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo el futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada en el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos luego de que el brasileño Anthony fuera derribado lo llamativo fue la manera en como Casemiro estaba sosteniendo por el cuello un rival después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla en este partido tuvimos la buena recuperación de Enzo Fernández el argentino le puso un excelente pase a Hacking Sillets pero el marroquí en la definición no lo hizo de la mejor forma golpeando la pelota con su pierna menos hábil pero directamente a la tribuna que vergüenza ¿no? Moiskin no viviría su mejor presentación en este partido contra la Roma luego de ingresar sustituyendo al colombiano Juan Cuadrado unos instantes después se fue expulsado por una acción antideportiva contra un futbolista rival donde termina viendo la cartulina roja esta chance para Bruno Fernández era inmejorable en el centro contra el Newcastle el portugués pudo haber definido fácilmente el gol pero su remate fue muy recto y fue tapado por el guardameta Loris Carius momentos después Casemiro le reclamó el hecho de por qué no pasó la pelota para un jugador que estuviera mejor ubicado continuamos con esta acción protagonizada por el defensor Dayo Dupamecano el cual se fue a toda velocidad con el rival para disputar una pelota pero el francés lo termina tocando para cometerle una falta de una vez termina viendo la cartulina roja y yéndose del partido con una gran decepción en su rostro Harry Maguire es un defensor que constantemente es criticado por sus errores y ya vemos por qué pasa esto primero intenta dar un pase hacia un compañero pero la termina regalando y en otra jugada al intentar retrasar la esférica para su guardameta la termina perdiendo ante la presión del rival pasamos con esta situación ocurrida en el partido entre el FC Barcelona contra el Valencia donde el conjunto blaugrana tuvo una chance de penalti en el cual Ferran Torres decidió tomar la pelota para cobrarlo en vez de cedérselo a Ansu Fati que también quería hacerlo desgraciadamente el español no pudo anotar el gol mandando la esférica afuera lamentablemente Ferran no pudo cumplir con la ley del ex pero también pasando de largo dejando al egipcio mano a mano contra el guardameta Ederson definiendo como mejor sabe hacerlo este jugador cometió un error que es para lamentarse durante toda la vida después de que su compañero haya hecho una excelente jugada y le haya dejado el pase para que este definiera con el arco vacío su control no fue el mejor perdiendo la posesión de la esférica que se fue por la línea final el rostro de todos en el banquillo y de él mismo demuestra la increíble chance que ha desperdiciado en el partido entre Bélgica y Croacia Romelu Lukaku no vivió su mejor noche debido a que falló tres chances clarísimas de gol primero una donde le quedó el rebote después del disparo de Gianni Carrasco en el cual el jugador del Inter estrelló la pelota contra el palo luego otra donde recibe el centro y frente a la meta manda la pelota afuera y por último después de recibir un centro e intentar controlar para impactarla se la termina obsequiando al guardameta portero le has pasado el balón y luego no te la has parado hay que admitir que ha estado a punto de pararla la cara de felicidad de Correa es brutal ojo con el tremendo fallo del defensa ya que se duerme y Oshimen aprovecha para poder robar el balón y marcar mira Oshimen como celebra a quien se le ocurre agarrar de esa manera en el área si el jugador cae va a hacer penalti sí o sí encima lo castigaron con la pena máxima su compañero rayado pensando que porque había hecho eso lo dice todo la función de los defensas es parar a los delanteros pero estos se han parado a sí mismos y han dejado al rival libre para colmo el defensa se ha marcado en su propia puerta Arsenal atacando y Alexander-Arnold se dispone a entorpecer a su propio equipo dejando un gran hueco en la defensa que es aprovechada por el jugador del Arsenal menuda cara se le ha quedado a Jorgen Klopp jajaja en todo el palo Mbappé falla a portería vacía pero ¿qué? ¿cómo pudiste Kylian? Donnarumasa lamenta y eso que él no ha fallado otro portero que quiera aparecer en el video vaya agujero tiene en su cuerpo se ha colado el balón como si nada mira esto esto más que un error es algo que nunca había visto el entrenador del equipo tira una botella de agua al delantero rival para distraerlo ¿what the fuck? es normal que le echen tarjeta roja es que ¿a quién se le ocurre tío? mira esto empezamos con un balón en toda la boca unos cuantos rebotes y un gol Antonio tira el portero y el defensa se pelean por coger el balón y con la tontería Antonio aprovecha y marca como un campeón hay poca química entre el portero y el defensa pero mucha química entre Antonio y sus compañeros mira como bailan jajaja es el turno de los diablos rojos se la pasan a Cristiano y hace esto tenía toda la portería vacía a la derecha últimamente se ve al pobre Chris un poco triste otro defensa dormido ¿cómo puedes estar así con el balón amigo? claramente el delantero no perdona y acaba finalizando la jugada este se cree que juega en su barrio o algo coge el balón con las manos como si nada me recuerda al típico que coge el balón con las manos cuando algo no le sale bien o va perdiendo menudo llorón el árbitro coge el balón y pone orden en el partido pasamos a los porteros este portero se adelanta y coge el balón fuera del área encima recrimina al árbitro aún sabiendo que lo ha hecho mal increíble algo parecido pasa aquí otro jugador coge el balón con las manos cuando no se puede coger en cambio este quería colocar el balón bien y con ello perder tiempo